Pokémon Urbano. Soy el villano, comienza el dragón Caronte 181 por supuesto, no es gratis para nosotros ayudarte a deshacerte de Suki. Tienes que hacer algo por nosotros, dijo Kazuki Yamamoto. ¿Qué pasa? Preguntó Son Tianqing. Únase a nosotros, conviértase nuestro informante en China y, de paso, convenza a la familia Son para que se una a nuestra alianza, dijo Kazuki Yamamoto. Esto, Son Tianqing dudó por un momento. Una vez que decide hacer esto, ¿cuál es la diferencia con la traición que todos desprecian? Dijiste, ¿puedes ayudarme a deshacerme de Suki sin que se filtre agua? Preguntó Son Tianwei. Por supuesto, si lo deseas, podemos traerte su cabeza esta noche. Pensando que deshacerse de Suki resolvería un obstáculo importante en la persecución de Uyunxian, entonces, ¿cuál es el punto de que cometa traición? Son Tianqing asintió pesadamente y dijo con intención asesina. Está bien, te lo prometo, Kazuki Yamamoto, si puedes ayudarme a deshacerme de Suki, me convertiré en tu informante y al mismo tiempo convenceré a nuestra familia de que se ponga del lado de tu alianza Sakura. Kazuki Yamamoto dijo con una sonrisa. Está bien, Son San realmente conoce los asuntos actuales, entonces también le mostraremos la mayor sinceridad. Espero que hagas lo que dices y que tengas éxito cuanto antes, dijo Son Tian con ojos penetrantes. Suki, no importa si me ganas, no hay nada que no pueda conseguir que quiera, ya que eres deshonesto como un perro lamiendo, entonces vete al infierno conmigo. Después de una serie de puntos emocionales de Son Tianqing, Suki ve los siguientes puntos emocionales de humillación, rencor. Se convirtió directamente en una intención asesina. Jeje, parece que el incidente anterior afectó duramente a Son Tianqing, ¿y quieres matarme? Suki dijo con desdén. Entonces deja que el caballo venga aquí. En la novela original, Son Tianqing no tenía intención de matar a Suki hasta las etapas media y final de la novela. Al principio, Son Tianqing no tomó en serio a Suki. En su opinión, Suki era solo un lamedor de perros. ¿Qué calificaciones tenía un lamedor de perros para ser su rival en el amor? Pero después de perseguir a Gu Yunxian muchas veces sin éxito, descubrió inesperadamente que la mente de Gu Yunxian estaba en Suki. Entonces comenzó a matar a Suki, pensando que mientras matara a Suki y rompiera el corazón de Gu Yunxian, podría perseguir a la mujer de Gu Yunxian, por lo que se asoció con el protagonista Lin Junio, el papel secundario Tan Dongxu y otros para atacar a la familia Su. Bajo el ataque de muchos partidos, la familia Su, una prominente familia Pokémon en el sur del río Yangtze, se derrumbó, y Suki también fue asesinado por Lin Junio y Son Tianqing, y se hundió en la zanja maloliente. Son Tianqing mata a Suki y finge que Suki se suicidó debido a la debilidad de su familia, y luego consuela a Gu Yunxian con esto y la persigue en el camino. Pero no sabían que Gu Yunxian no era la mujer de normal, y esta acción trajo un desastre fatal a la familia Ron. Ella investigó rápidamente una serie de personas que mataron a Suki, incluidos Son Tianqing y Lin Junio, a partir de las pistas. Después de que la gran alianza capturó a los dioses de primer nivel de las dos alianzas principales, lo primero que hicieron cuando regresaron a China fue destruir a la familia Son. La sede de la familia Son fue congelada en Normandía y Son Tianqing también fue ejecutado por Gu Yunxian. Pero la realidad no es una novela. En la novela, desde el momento en que Son Tianqing comenzó a matar a Suki, la familia Su ya estaba en peligro. Como resultado, la familia Son también aprovechó la situación para ingresar a la región de Jiangnan. Son Tianqing decidió matar a Suki cuando vio que Gu Yunxian estaba pensando en Suki. Pero en este mundo real, todo está al revés, la veta de la mina de la montaña Panjian está en manos de la familia Su, Lin Junio está abrumado por Suki, la entrada de la familia Son al mercado de la región de Jiangnan está bloqueada en todas partes y Suki también está con Suki. Gu Yunxian ha llegado al paso de comprometerse. Como perro lamiendo calificado, Son Tianqing lo ve en sus ojos y está ansioso en su corazón. Era razonable que tuviera intenciones asesinas contra Suki tan rápidamente, pero Son Tianqing no sabía cómo planeaba suicidarse. Cuando Suki salió, Giratina de repente contactó a Suki y le dijo. Maestro, alguien lo está siguiendo afuera. Sígueme. Dijo Suki sorprendido. Inmediatamente, a través del poder de la guía de ondas, sintió que una guía de ondas maliciosa lo seguía. DIM, tarea del sistema de activación. Asesinato malicioso. Información de la misión. En el banquete de compromiso, el anfitrión humilló a Son Tianqing, lo que hizo que quisiera matarte. Él planeó encontrar una oportunidad para asesinarte. Tu tarea es resolver este asesinato y descubrir en qué se basó Son Tianqing. ¿Cuál es la identidad de la organización que lo asesinó? Recompensas de la tarea. Una carta de mejora de habilidad. Un pergamino de sorteo de la suerte para objetos de bestias divinas. Interesante. Suki miró el lugar donde la gente iba y venía, estos acosadores eran difíciles de atacar, así que te daré una oportunidad. Suki condujo un automóvil deportivo hacia la orilla del mar, y esos seguidores también siguieron a Suki en el automóvil hasta un lugar solitario en la costa. Ha llegado la hora del anochecer. La residencia de Son Tianqing en la región de Hiannan. Kazuki Yamamoto guardó su teléfono móvil y le dijo a Son Tianqing. Son San, nuestro asesinato ya ha comenzado, ¿te gustaría ver la transmisión en vivo? Son Tianqing dijo. Por supuesto, quiero presenciar la escena de Suki siendo destrozado en pedazos. Entonces, Kazuki Yamamoto sacó una computadora, la encendió y mostró la transmisión en vivo de la operación. En la imagen, Suki está soplando la brisa del mar tranquilamente solo, no hay nadie alrededor y no parece tener ninguna defensa. Kazuki Yamamoto tomó su teléfono y envió un mensaje de texto. Al otro lado, acechando en la oscuridad, la gente reunida vio dos simples palabras enviadas desde el teléfono móvil. Acción. Entonces hizo un gesto, y luego todos caminaron desde la oscuridad hacia, de vez a o, la luz y rodearon a Suki. En ese momento, Suki también se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando vio a siete hombres enmascarados vestidos de negro rodeándolo, inmediatamente mostró una expresión de pánico. «¿Quién eres y qué te pasa?» «Muchacho, ¿no ves que somos nosotros los que queremos matarte?» Dijo uno de los entrenadores principales. «Mi vida. ¿Te he ofendido?» Suki frunció el ceño y preguntó, aunque ya tenía la respuesta en su corazón, pero Suki todavía quería engañar a algunas personas. «Jeje, alguien quiere comprar tu vida, además, tu existencia se ha convertido en un obstáculo para nosotros». Los siete entrenadores sacaron la Pokéball directamente. Al instante, Butterfree, Erdier, Blargula, Musitaque Musroom. Suki estaba rodeado de siete Pokémon tan pronto como aparecieron en el escenario, y cada Pokémon tiene potencial de nivel de gimnasio. «¿Siete entrenadores de gimnasio, quieren matarme?» Suki fingió estar presa del pánico y amenazó. «¿No lo saben? Soy de la familia Su en Jiangnan, mi padre es Suki, mi abuelo es el campeón Sudingfen, ¿no tienen miedo de su venganza?» «No, no tenemos miedo en absoluto, muchacho, podemos matarte y sacrificar nuestras vidas, además, este es un buen lugar para que elijas, una playa remota, sin nadie alrededor, tranquilo y solitario, «¡Mátanos aquí como pudiste tú, la familia Su, notarlo! Cuando la familia Su se entere, ¿quién sabrá que te matamos?» Suki puso los ojos en blanco. En el sistema de valores emocionales junto a la oreja, una gran cantidad de puntos emocionales de Son Tiankin destellaron. «¿No es obvio quién quiere matarme?» Suki solo quería saber quiénes eran estas personas. «Mi existencia se convertirá en un obstáculo para ti», esa frase parece escuchada en las novelas. Son Tiankin estaba sentado en la casa de Son y ya había visto la escena de Suki rodeado a través del vídeo. Su corazón temblaba de emoción, no había nadie alrededor, Son Tiankin se quejaba de que no se debía hacer todos los días, que la tierra no funcionaba, ni siquiera podría ver el sol mañana por la mañana, estaba condenado a morir, después de matar a Suki, lo haré. Puedes entrar en el corazón de Yunxian abiertamente y sin tapujos. Sin embargo, al momento siguiente, cuando estaban a punto de realizar un movimiento, la pantalla de repente chisporroteó 367 y se convirtió en un trozo de Izirrus, incapaz de ver todo lo que seguía. «¿Qué pasa con esta grabación? ¿Qué estás haciendo cortándola en este momento crítico? Quiero ver la cara de alguien que muere vivo», dijo Son Wukin enojado. Cuando Kazuki Yamamoto vio esto, también se quedó perplejo. En su plan, no cortó la transmisión en vivo. Luego envió un mensaje de texto al pasado, pero no pudo obtener respuesta. El corazón de Kazuki Yamamoto de repente se puso nervioso. En la playa, al ver que estas personas estaban a punto de actuar, Suki hizo un contacto en su corazón. Rayquaza, destruye su equipo de comunicación de la interferencia electromagnética aquí. Aunque Rayquaza no es un tipo eléctrico, es el dios a cargo de elevarse en el cielo después de todo. Usando la autoridad del dios de elevarse en el cielo, aún es posible convertir un área en un campo electromagnético y destruir el equipo de comunicación allí. Estas personas no sabían que la información de contacto había sido comprometida, y uno de los hombres de negro dijo, Ahora, es hora de enviarte en tu camino, Oundohom, usa lanzallamas. Una llama ardiente salió de la boca de Oundohom y ardió hacia Suki. Luego, un vórtice del mundo inverso apareció frente a Suki. Inmediatamente después, una bestia elegante de color azul agua emergió del vórtice. El lanzallamas fue fácilmente extinguido por el Pokémon azul agua escupiendo un chorro de agua. El dios de tercer nivel Suikune apareció junto a Suki, y la coerción de la bestia hizo temblar a estos Pokémon. ¿Agua, Suikune? Dijo uno de ellos con horror. Estas personas no saben por qué Suikune salió a ayudar a Suki, pero Suikune es un verdadero dios de tercer nivel. Aunque no le temen a la muerte, lo que temen es que se destruyan para la alianza si no completan la tarea. Con la fuerza de los siete, invocar a todos los Pokémon es una palabra muerta. Desde el momento en que salió la bestia divina, estas personas ya sabían que la operación de asesinato había fracasado, solo escucharon un sonido de huida y tomaron medidas por separado. Suikune, deja a una persona en paz y mata a los demás, dijo Suki. Suikune asintió hacia Suki y comenzó a actuar. Luego, se convirtió en una masacre unilateral. De esto, también podemos ver el poder de las bestias. Suikune, de nivel 40, mató fácilmente a los Pokémon de estas personas y luego hizo que los asesinos cayeran uno por uno. Al final, solo queda una persona que monta su propio Pokémon y corre lejos. Suki contactó en secreto a Darkrai, el dios de las pesadillas, y le dijo. Darkrai, entra en su mundo espiritual y dame su memoria para cambiarla. No quiero que son Tianqi ni los demás sepan sobre la aparición de la bestia. Sí, maestro. Esa persona entró entre la multitud, dio un suspiro de alivio y tuvo el placer de seguir con vida, pero, Capf, no sabía que en el momento en que se relajó, un agujero negro se abrió detrás de él y un Pokémon de color negro oscuro desapareció directamente en su sombra. Inmediatamente después, su memoria quedó trastocada. Al momento siguiente, se levantó y miró en dirección al mar confundido. ¿Qué pasó hace un momento y...? Por cierto, íbamos a asesinar a Suki ahora mismo, pero desafortunadamente, el padre de Suki, Suai, apareció de repente y destruyó nuestro plan, y escapé por casualidad. Al pensar en esto, sintió un miedo persistente, por lo que decidió restaurar su vida. Dos flores florecen, una por cada rama. En el mundo inverso, los Pokémon de estas personas fueron recuperados por Suki, y sus cuerpos fueron colocados en un desastre. Suki se acercó a estas personas, revisó de arriba a abajo, rebuscó, pero no pudo encontrar nada relacionado con sus identidades. Al bajar los pantalones de una persona, bájele. Lo que me llamó la atención fue un par de taparrabos como pañales. Suki se sorprendió un poco y pronto los otros cadáveres también se bajaron los pantalones y vieron que los taparrabos emitían un olor desagradable por dentro. Muy bien, gente de Sakura Alliance. No esperaba que Kazuki Yamamoto actuara tan pronto. Sin embargo, no esperaba que esta vez fueras tú, Son Tiankin, quien tuviera problemas con Sakura Alliance. Suki estaba extremadamente sorprendido. En la novela, la Alianza Sakura es una facción que apareció un poco más tarde que ahora. En la novela original, un dios de tercer nivel también apareció en Waxia. Este dios de tercer nivel es el mismo que los tres pájaros sagrados de Articuno en el país de Sakura. Por lo tanto, la gente de Waxia no lo sabía, pero la gente de Sakura Alliance lo notó primero. Llegar. Entonces, hay una historia sobre la gente de Sakura infiltrándose en China, con la intención de someter al dios de tercer nivel nacido en China, y la persona a cargo de esta operación es Kazuki Yamamoto. En la vida anterior, debido a la guerra, la Nación del Sol cayó en una crisis, y la Nación del Dragón ascendió al segundo lugar en el mundo, y la Nación del Sol de al lado no tenía ambición de dominar el este de Asia. Sin embargo, aquí, aunque el reino dragón apenas ganó la guerra contra la Alianza Sakura, su propia fuerza no ha mejorado mucho, e incluso en todo el país, no hay un solo mensajero de la bestia divina. Han pasado más de 70 años y las ambiciones de la Alianza Sakura por las vastas tierras y recursos de la Alianza China nunca se han detenido. Su acción esta vez no es sólo quitarle a Zabdos, que nació en China, sino también intensificar su penetración en China, con la esperanza de que cuando llegue el momento, volverán a ocupar China, recolectarán los tres pájaros divinos y convocarán a Lugía, el dios del mar, para convertirse en el tercer polo del mundo. Sin embargo, sus ambiciones están condenadas al fracaso, ya sea en la novela o en el mundo real, sus planes eventualmente fracasan. En la novela, Kazuki Yamamoto apareció en escena cuando Suki recibió una bofetada en la cara por las diversas pretensiones de Lin Junio y odió a Lin Junio. Para erradicar a Lin Junio y ganar el amor de Tan Jin Lian, cayó al punto de colaborar con Sakura Alianze. El propio propietario original no es una buena persona. La Alianza Sakura está ayudando a Suki a lidiar con Lin Junio. Al mismo tiempo, también usa la posición de Suki en Waxia para ejecutar en secreto la llave del rayo para recolectar la entrada del campo de las bestias en China, con la intención de ingresar al campo de las bestias para recolectar las bestias de China. Al mismo tiempo, Kazuki Yamamoto también se dio cuenta de que la existencia de Lin Junio era una amenaza para la fusión de la Alianza Sakura con la Alianza Waxia, por lo que también estaba ansioso por deshacerse de Lin Junio. Sin embargo, como resultado del ataque de Kazuki Yamamoto a Lin Junio, naturalmente recibió una bofetada en la cara con todo tipo de simulacros y todo tipo de frotamientos en el suelo. Incluso, bajo una serie de investigaciones del protagonista Lin Junio, se descubrió la conspiración de la Alianza Sakura. Después de que se abrió el campo de bestias relámpago de Zabdos, entró en el campo de bestias para competir con Kazuki Yamamoto por Zabdos y cortó la Alianza Sakura. Zabdos desde que lo planeó. Y el destino de Suki tampoco fue bueno. Se coludió con la Alianza Sakura, lo que provocó directamente que la reputación de la familia Asu se desplomara, y también se convirtió en una existencia a la que todos gritaban y golpeaban. En la novela, la familia Asu está completamente implicada por Suki. El abuelo Sudinkfen es un héroe contra la Alianza Sakura, y Suai también se mantiene firme y no se dejará conmover por cosas externas. Solo Suki, este perro lamedor mortal, quiere la mera Tanginlian y pensaría en dañar su cerebro para usar el poder de la Alianza Sakura para deshacerse del injunio. No puedes ser un traidor aunque seas un perro. Suki no tenía ninguna compasión por un predecesor como él. Merecía sufrir por sí mismo e incluso lastimó a su propia familia. Están enfermos. Pero la realidad es más mágica que la novela, Suki reemplazó a Suki original, por lo que, naturalmente, no puede ser el perro lamedor de Tanginlian, pero Sontiankin llena la vacante de Suki, derrotando a Suki uno tras otro, después de desanimarse. A continuación, Kazuki Yamamoto le dio captivate, y Suki, debido a la fuerza que mostró en la competencia de jóvenes entrenadores y cuando jugó contra Sontiankin no hace mucho, fue reconocido directamente por Kazuki Yamamoto como una amenaza que debe ser eliminada de antemano. Ahora Kazuki Yamamoto no se deshace del injunio, sino que se deshace de Suki, jeje, entonces vienes, no pienses que yo, Suki, soy el desperdicio del cuerpo original, cuando invadiste China en la última guerra, no pagaste ningún precio, sal de tu cuerpo, y ahora estás codiciando a los dioses de China, el territorio de China, vamos, por mucho que entren tus garras, cortaré tantas como quieras. Dean, anfitrión, has confirmado la identidad del asesino, Kazuki Yamamoto de Sakura Alliance, y su equipo de ataque especial Yamamoto. El equipo de ataque especial Yamamoto es un equipo de ataque especial de entrenadores de élite creado por Sakura Alliance. Entre sus equipos, el estándar de entrada debe ser al menos superior al de Gimp Trainer. Son responsables de tareas como infiltración, asesinato y robo de información, confidencial para la alianza Sakura. La ubicación principal de la tarea es Waxia. Felicitaciones al anfitrión por obtener, una tarjeta de mejora de habilidad, dos pergaminos de sorteo de la suerte para accesorios de bestias divinas. Suki recibió dos recompensas, una es una tarjeta de mejora de habilidad que puede mejorar la habilidad del entrenador y la otra es un pergamino que se puede usar para dos sorteos de lotería para accesorios de bestias divinas. Suki utilizó por primera vez la tarjeta de mejora de habilidad en su propio poder de guía de ondas, elevando el poder de guía de ondas primario al poder de guía de ondas intermedio. Después del poder intermedio de la guía de ondas, además de fortalecer la fuerza básica del poder de la guía de ondas, Suki también puede usar gradualmente el poder de la guía de ondas para condensar la esfera de aura como un medio de ataque. Además del psíquico obtenido de la heroína, y una pequeña mejora en el futuro, ¿no se convertiría en un Pokémon humanoide? Está bien, aunque la gente en este mundo es muy buena en las artes marciales, cuando se encuentran con un problema, irán a una batalla Pokémon sin decir nada. Incluso los asesinos no usan pistolas Snippishot, dagas y otras armas letales, pero en Pokémon Dream, siempre te encontrarás con personas que no hablan de artes marciales, por lo que sigue siendo muy importante mejorar tu propia fuerza. Se agregan muchos dioses a un cuerpo, además del Zulon superior, la guía de ondas superior, los supergramos superiores, el psíquico superior. En el futuro, incluso si no dependo de las batallas Pokémon, podré golpear a los élites y pisotear a los campeones. ¿Quién más? A continuación, Suki utilizó los otros dos carretes de extracción. Este pergamino de sorteo de la suerte para accesorios de bestias divinas ha extraído dos elementos para Suki que actualmente son inútiles. Diamantes para Dialga y Zuldeu para los hermanos Latios. Mirando el gran diamante caro en su mano, Suki suspiró, este elemento de Dios principal no es malo, pero desafortunadamente, no tengo un Dialga, si tan solo pudiera dar un jade de oro blanco. ¿Cero buscando flores? No hay manera, si consigues Suki, quédate con él. No hay Dialga ahora, por si acaso consigues un empate en el futuro. Ahora es el momento de lidiar con Kazuki Yamamoto y Son Tiankin. Es una lástima que Kazuki Yamamoto pertenezca al grupo de villanos, de la novela. En el juego, cada región tiene su villano, como el equipo Rocket, la flota de agua, Flames, Plasma Corsi. En la primera etapa de la novela, el equipo especial Yamamoto es el villano y no puede recolectar muchos puntos emocionales. Aunque no puede exprimir muchos puntos emocionales, aún debe resolverlos. ¿Cómo puede Suki mirar a la gente de la alianza Sakura con desprecio en China? 0. Dim, se detectó el cambio de mentalidad del anfitrión, y Kazuki Yamamoto, Sakura Alianza y el anfitrión están en una condición de competencia hostil. En la novela original, Kazuki Yamamoto y el presentador están en el bando de los villanos, por lo que es imposible sumar puntos emocionales. Querido presentador, ¿eliges incluir a Kazuki Yamamoto en la categoría decente? Una vez que se complete la selección, Kazuki Yamamoto e incluso Sakura Alianza reducirán la favorabilidad del poder y el anfitrión a menos 50, y puedes incluir a Kazuki Yamamoto en la colección de puntos de emoción o si eres un anfitrión con una condición de competencia que nunca se puede negociar. Elige mantener a Kazuki Yamamoto y Sakura Alianza en la alineación de villanos, elige recompensas, amistad de Kazuki Yamamoto y Sakura Alianza más 50, es realmente una almohada cuando me quedé dormido, y me envié un puerro próspero, sistema, te amo, dijo Suki. Estimado anfitrión, de nada, las tareas de este sistema son todas para el anfitrión. Sin embargo, ahora que Kazuki Yamamoto se ha convertido en un hombre decente que puede ganar puntos emocionales, es hora de que Suki planifique sus próximas acciones y se esfuerce por maximizar sus propios intereses. Originalmente planeó ir a varias partes de China para recolectar llaves de rayo de acuerdo con la trama de la novela y arrebatar azados antes del equipo especial de Yamamoto, pero ahora parece innecesario. ¿Por qué debería molestarme en buscar la llave del rayo? Deja que el equipo especial de Yamamoto lo haga por mí. Solo necesita aparecer en el lugar correcto en el momento correcto y trabajar. Sorpresa de Yamamoto más 5000. La ira de Yamamoto Kazuki más 20000. Suki estaba pensando en cómo sacarle más puntos emocionales a Kazuki Yamamoto. Este puerro es muy consciente de los puerros, y Koury comenzó a rendirle homenaje. Muy bien, Kazuki Yamamoto, soy muy optimista acerca de ti, vamos, intenta superar a Tandonksu y Sontiankin lo antes posible, los dos gigantes de puerros, y supera a Lin Junio, el triple aficionado a los puerros. El otro lado. El pez que se escapó de la red regresó a la casa de Sontiankin, Kazuki Yamamoto lo vio de regreso y preguntó rápidamente. Yamashita-kun, ¿qué pasó antes? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está la cabeza de Suki? Lo siento, Capitán Yamamoto, esta vez la ejecución del plan falló y todos los demás están arruinados dijo Yamashita-kun. 107 Yusui, Nani. Ustedes siete entrenadores de nivel gimnasio no pueden con Suki, el entrenador novato Sakura Alianze los crió como basura por nada. Dijo Yamamoto enojado. Debes saber que cada una de estas personas es la élite bajo su mando, todos tienen fuerza de nivel de gimnasio y son competentes en varias habilidades. Se necesita una cantidad incalculable de energía y costo para cultivar un ataque especial. Como resultado, una tarea sencilla provocó que el equipo de servicio secreto de Yamamoto perdiera seis miembros. ¿Cómo podía Kazuki Yamamoto aceptar esto? Capitán Yamamoto, es así. Cuando estábamos golpeando a Suki, la élite Suai de la región de Jiangnan llegó a tiempo y ayudó a Suki a salir del asedio. Y nuestros siete entrenadores de gimnasio no son rival para un entrenador campeón. A excepción de mí, que tuve la suerte de escapar de entre los muertos, el resto de dos miembros del equipo fueron a ver a su majestad el Locust. Dijo Yamashita-kun. ¿De qué estás hablando, vaga? ¿Cómo lograste que Suki contactara a su padre tan rápido? Kazuki Yamamoto aboceteó a Yamashita-kun dos veces con ira. Son Tiankin también escuchó todo esto y dijo. Kazuki Yamamoto, ¿tu gente puede hacerlo? ¿Cómo no pudiste realizar una tarea tan simple? No creo que debamos cooperar. ¿Cuándo llevarás a Suki? Ven aquí, hablemos de cooperación. Kazuki Yamamoto dijo rápidamente. Son San, no te preocupes, esta acción es puramente un error, te ayudaremos a deshacerte de Suki tarde o temprano, en comparación con esto, podemos discutir otro acuerdo de cooperación, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? Son Tiankin dijo. ¿Qué más quieres discutir sobre la cooperación? Kazuki Yamamoto abrió una caja, abrió la caja y había tres Pokeballs en la caja y dijo. Hangmo con el potencial inicial del campeón, Gohomi y Deino con el potencial máximo de la élite, y Son San, mientras nos ayuden a hacer las cosas, estos tres Pokémon les pertenecen. ¿En serio? Los ojos de Son Tiankin se iluminaron y preguntó. Estos son los tres cuasi-dioses. Hangmo con el potencial del campeón en la etapa inicial es más fuerte que el campeón potencial Axeo que usé antes. Yo, Kazuki Yamamoto, no rompí mi promesa, dijo Kazuki Yamamoto. Son Tiankin llegó a la caja paso a paso con entusiasmo, y cuando extendió la mano para sacar los tres Pokémon, Kazuki Yamamoto cerró la caja sin piedad. Son Tiankin frunció el ceño y preguntó. ¿No me vas a dar estos tres? ¿Por qué rompiste tu promesa? Kazuki Yamamoto dijo con una sonrisa. Son San, por supuesto que nos gustaría darte estos tres Pokémon, pero como sabemos que no harás nada por nosotros después de tomar el Pokémon principal de Son. Son Tiankin miró a los tres Pokémon con celos, tragó saliva y preguntó de inmediato. Entonces, ¿qué quieres que haga? Es muy sencillo. Solo tienes que firmar este acuerdo. Después de firmarlo, presiona tu huella digital y listo. Kazuki Yamamoto distribuyó los dos acuerdos a Son Tiankin. Son Tiankin tomó el acuerdo y lo miró, su rostro estaba un poco feo, pero su corazón se volvió despiadado cuando vio a los tres Pokémon, sus pulgares estaban impresos con barro rojo y sus huellas dactilares estaban impresas en el acuerdo. Al ver que Son Tiankin había firmado el acuerdo, Yamamoto Kazuki le dio a Son Tiankin uno de los dos acuerdos y se quedó con el otro para él y dijo. Los tres Pokémon de Son San te pertenecen. Son Tiankin estaba extasiado al recibir a los tres Pokémon, Deino, Hangmo y Gomi. Estos tres Pokémon son Pokémon raros, casi dioses, ¿cómo no iba a estar emocionado? Sin embargo, lo que dijo Kazuki Yamamoto a continuación hizo que Son Tiankin se sintiera como si estuviera frente a un abismo. Son San, ¿no quieres que este acuerdo sea visto por tu familia, ustedes, los chinos? Al escuchar esto, Son Tiankin estalló en sudor frío en su frente. En los cinco mil años de historia de China, los traidores y traidores eran a quienes más odiaba. En aquel entonces, Kinui de la gran dinastía Son fue clavado en el pilar de la vergüenza histórica durante casi mil años y no logró bajar de esa posición. Una vez que su acuerdo se haga público, sin mencionar a Sakura Alliance, China Alliance no lo dejará ir. Cero. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Son Tiankin. Kazuki Yamamoto dijo, ¿lo que queremos que hagas es un primer paso simple? Quiero que uses la influencia de tu familia Son para recolectar llaves del reino secreto como los reinos secretos de China para mí. Kazuki Yamamoto sacó un fragmento de una llave del reino secreto y se lo mostró a Son Tiankin. Son Tiankin asintió y dijo, Está bien, te lo prometo, ¿pero cómo encuentro estos fragmentos? Kazuki Yamamoto dijo, Los fragmentos clave del reino secreto del relámpago se atraen entre sí. Cuando obtienes un fragmento, puedes encontrar la ubicación del siguiente fragmento, por lo que sigue siendo fácil encontrarlo. Lo segundo es que esperamos que puedas persuadir a la familia Son para que se una a nuestra alianza Sakura. Esto, eso es imposible. ¿No haría que toda nuestra familia Son tuviera la reputación de ser traidora? Dijo Son Mokin inconscientemente. Son San, no tengas una carga psicológica. Deberías pensar de esta manera. Al Ishwarji de Waxia se le está acabando el tiempo. Para entonces, después de perder la única cabeza de Waxia, ¿cuánto tiempo podrá Waxia mantener su independencia entre las dos poderosas alianzas? Tú, este es sólo un lugar reservado para tu familia Son de antemano. Dijo Kazuki Yamamoto. Son Tiankin dijo sorprendido. Nuestro maestro de la secta Waxia 4, 2, se está quedando sin tiempo, ¿qué dijiste? Hace 70 años, Lishwarji derrotó a Articuno, la bestia de nuestra alianza Sakura, y expulsó a nuestra alianza Sakura de China, pero él mismo también se vio afectado por el poder divino de Articuno. Las habilidades físicas fueron destruidas por el frío, según la estimación de mi dios, el tiempo de Lishwarji no excederá los 10 años. Kazuki Yamamoto miró a Son Tiankin y dijo con una sonrisa. Tienes que pensarlo detenidamente, una vez que Lishwarji se vaya, ¿cuánto tiempo podrá la alianza Waxia mantener su forma independiente? Cuando Son Tiankin escuchó el análisis de Kazuki Yamamoto, la carga en su corazón se descargó instantáneamente. Sí, China está a punto de terminar. En ese momento, la tierra de China estará dominada por varias fuerzas, ya sea por la alianza de la verdad o por la alianza de la libertad. Hacer esto por mi cuenta también es traer un mejor futuro a la familia. Mientras puedas ayudarme a deshacerme de Suki, entonces puedo garantizar que persuadiré a la familia Son para que se una a tu alianza Sakura, te ayude y domine China, dijo Son Tiankin con firmeza. Ahora, los traidores, los traidores y las cargas psicológicas ya no son importantes para Son Tiankin. Lo único en lo que piensa ahora es en matar a Suki. No mates. Suki prometió no darse por vencido. Kazuki Yamamoto sonrió levemente y dijo, Son San, esto también está en nuestro acuerdo, te ayudaremos a resolver el grave problema de tu confidente Suki, deseo que Son San abrace la belleza lo antes posible, de ahora en adelante, Son San, serás nosotros somos amigos de Sakura alianza. Suki fue testigo de todo esto a través de la visión de Dios proporcionada por Darkrai, Raje no pudo evitar apretar los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su carne. Al ver que el propósito era un trato entre traidores y la alianza Sakura, Suki estaba muy molesto. Para perseguir a Guiyunxian, Son Tiankin compró asesinos para suicidarse e incluso negoció la paz con la alianza Sakura, traicionando los intereses nacionales, realmente deberían matarlo. Por supuesto, el cuerpo original no es algo bueno, lo que Son Tiankin está haciendo ahora, de hecho, el cuerpo original también lo está haciendo en la novela. Pero este Suki no es ese Suki, y Suki no pensará que es el cuerpo original excepto por lamer el cartílago del perro. Realmente quería matar a Son Tiankin, pero esto no se ajustaba a todos los planes de Suki. Agente Yamamoto, entonces déjame a mí, la organización Charon, venir a jugar contigo. Darkrai. Suki ordenó, usa tu poder divino para marcar las posiciones de estas personas. Condición del concurso. Quiero que marques al equipo de agentes Yamamoto en China lo más rápido posible. Quiero dominar a este equipo de agentes Yamamoto. Cada movimiento del equipo. Darkrai dijo, Maestro, te dejaré todo esto a ti. Darkrai entró en el mundo de los sueños de Kazuki Yamamoto desde el pie de la montaña. Luego, bajo la cobertura de Son Tiankin, Yamamoto Kazuki lanzó con éxito una operación dentro de China, y su objetivo principal era la bestia mítica China Zablos. Como todos saben, cada uno de sus movimientos está bajo la vigilancia de Suki. En el tiempo siguiente, Tan Dongsu entró en la etapa de inactividad, mientras que Lin Junio y Tan Himlian se embarcaron en el camino de obtener la insignia de entrenador y gradualmente volverse más fuertes. Durante el viaje de Lin Junio, como protagonista, su suerte sigue siendo buena y encontró muchas oportunidades para mejorar su fuerza. Suki sabía de estas oportunidades, pero no las desaprovechó. Después de todo, después del verdadero momento culminante de la competencia Pan Long, si Lin Junio no tenía la capacidad de completar el requisito de entrada de ocho insignias, entonces para Suki sería una pérdida de sandía. Del lado del protagonista, Suki no se debilitará demasiado, por lo que usará toda su energía para lidiar con Son Tiankin y los demás del equipo de servicio secreto de Yamamoto. Durante este periodo de tiempo, el servicio secreto de Yamamoto intentó asesinar a Suki muchas veces sin éxito. En cambio, reclutaron a varios miembros de élite. Después de varios fracasos en la confrontación, el servicio secreto de Yamamoto finalmente decidió rendirse. Vayan a buscar la llave del rayo de Waxia. Por un lado, Suki luchó contra el equipo de ataque especial de Yamamoto, y por el otro lado, también envió una poderosa organización Caronte para impedir que el equipo de ataque especial de Yamamoto buscará la llave del rayo en un momento crítico. Después de devastar brutalmente al servicio secreto de Yamamoto una y otra vez, Suki finalmente perdió la llave del rayo en manos del servicio secreto de Yamamoto a través de varios accidentes. Deje que sus emociones fluctúen hacia arriba y hacia abajo, lo que le permitirá a Suki recolectar una gran cantidad de puntos emocionales. Aunque el progreso de las fuerzas especiales de Yamamoto en China es lento, básicamente encuentran un pedazo de escombro y obtienen una parte de él. La clave del reino secreto del rayo se está volviendo cada vez más completa en sus manos. Por otro lado, la reputación de Son Tianqing quedó desacreditada después de experimentar el incidente de Jiangnan, y hubo varias líneas secundarias dentro de la familia Son que desafiaron a Son Tianqing, pero con la ayuda de Kazuki Yamamoto, Son Tianqing recuperó su equilibrio. Ha establecido una posición firme en la familia Son. En cuanto a cómo Son Tianqing obtuvo estos tres cuasi-dioses, el propio Son Tianqing mantuvo el trato con Kazuki Yamamoto en secreto de la familia Son y, por otro lado, dejó que el negocio de la familia Son comenzara de vincularse con Sakura Yance. Dayou ató a la familia Son al carro de la alianza Sakura. Suki vio esta escena a través de Darkrai y no pudo evitar sentirse triste por la familia Son. Es posible que su familia Son no tenga la intención de traicionar y rendirse al enemigo, pero la familia Son tiene un hijo poco filial y toda la familia se ve arrastrada a la miseria. No mires el fracaso del Ishwarji ahora, y no hay enviados divinos en Waxia, pero no saben que la era futura es la era de Waxia. Es triste caer ante la alianza Sakura en este momento. Esto es algo que Joansen nunca hizo en el libro original. Por supuesto, no se puede culpar a Joansen. Joansen es un perro lamedor muy conocido en el sur del río Yangtze, y Tan Himlian nunca rechaza a nadie que viene. Si el negocio se entrega a Suki, naturalmente es imposible que la familia Asu se vincule con la alianza Sakura. Y. El tiempo vuela y ha pasado más de un año desde que Suki viajó al presente. Durante este período de tiempo, Kazuki Yamamoto recolectó un total de cuatro fragmentos de la llave del reino secreto del rayo, comenzando con un total de cinco piezas, que son tres piezas menos de las ocho piezas completas. Después de que Suki y Guiyunxian obtuvieron la quinta insignia, también fueron a la alianza Giagnan para completar la certificación de entrenador de gimnasio. El pasador de Allianz dice. Suki, tus Pokémon se dividen en los siguientes Pokémon. Kartana de nivel 42, Sheldon de nivel 41, Pokémon de Hielo de nivel 41, Charizard de nivel 39, Gardevoir de nivel 37, Gavite de nivel 36, los Pokémon que no están incluidos en el equipo son más de 40 niveles 740 Dragón Mesia. Actualmente, el número total de Pokémon es 7, incluidos cuatro Pokémon de nivel de gimnasio, y el equipo Pokémon incluye tres Pokémon de nivel de gimnasio. Felicitaciones, has sido certificado por la alianza y te has convertido en un entrenador de nivel de gimnasio de la alianza Giagnan. El pasador de la alianza sacó una medalla de entrenador de gimnasio y la colocó en el pecho de Suki. En ese momento, el profesor Guaya de la alianza Giagnan se acercó y preguntó. Suki, eres realmente bueno. Cuando te conocí hace más de un año, tus Pokémon apenas tenían 20 años. ¿Por qué pasaste de entrenador intermedio a entrenador de gimnasio en un abrir y cerrar de ojos, en un año? Los genios que he visto no son tan rápidos como tú. ¿Por qué tu Dragón Mesia aún no ha evolucionado? Ya es de nivel 40, ¿eso significa que no tiene una forma evolutiva? Eres demasiado bueno, yo también confío en los cubos de energía producidos por la familia para cultivar Pokémon. Suki dijo. Después de todo, este es un Pokémon nuevo, tal vez sea un desarrollo tardío, Deino solo puede completar la primera evolución en el nivel 50. Suki tiene clara la situación real de Duelon Meilla, está bastante encarcelado, una evolución solo se puede completar en el nivel 50, y la forma final solo se puede evolucionar en el nivel elite se puede decir que está encarcelado. Entre los Pokémon Dragón, solo YG puede competir con Doron Mesia y convertirse en un Pokémon de desarrollo tardío. A medida que el rival al que se enfrenta Suki se hace cada vez más fuerte, el Pokémon que ni siquiera ha completado una etapa de evolución, al enfrentarse a los distintos gimnasios, se puede decir que se vuelve cada vez más impotente si no usa el poder divino. Simplemente, Suki dejó a Duelon Meilla temporalmente fuera de la secuencia de combate principal. Después de que se completó la inspección de Suki, la inspección de Uyunxian también se completó pronto. Nivel 42 Noibat, Nivel 42 Froslas, Nivel 41 Shelgon, Nivel 40 Primarina, Nivel 37 Fraxure, Nivel 38 Doron Mesia. Tienes 4 Pokémon de nivel gimnasio en tu equipo. Felicidades. La señora Uyunxian ha sido certificada como entrenadora de nivel gimnasio por la Alianza. El tasador le entregó la medalla de Uyunxian. Durante más de un año, el Pokémon de Uyunxian no se ha quedado atrás. El progreso del cultivo es el mismo que el de Suki. Hay 4 Pokémon que han alcanzado el nivel de gimnasio y 4 Pokémon Dragon. En comparación con Suki, un entrenador que no hace negocios, a Uyunxian se le puede llamar el entrenador del gimnasio del Dragon. De esta manera, Jin Ki y Uyunxian obtuvieron con éxito la medalla de entrenador de gimnasio. Después de recibir la medalla, Suki y Uyunxian abandonaron la sede de la Alianza Jiangnan. Con otros 9 niveles, este Shelgon podrá evolucionar a Salamence sin problemas, dijo Uyunxian sosteniendo la Pokéball de Shelgon. El viaje a la Antártida, iré contigo cuando llegue el momento, dijo Suki. Después de que Suki regresó a casa, después de casi un año de pelear con Kazuki Yamamoto y otros, el punto emocional de Suki también llegó a punto de 10 empates consecutivos. 50 millones de puntos emocionales. Suki miró los 50 millones de puntos emocionales en la interfaz del sistema y, con un pensamiento, ingresó al espacio de la lotería. Saquemos 10 sorteos consecutivos del sistema, dijo Suki. Resta 50 millones de puntos emocionales y comienza el modo de sorteo de 10 consecutivos. 50 millones de puntos emocionales fueron barridos, Suki se sintió un poco desconsolado, pero cuando pensó que podía obtener al menos 10 bestias divinas, su corazón se calmó un poco. Esta vez no sé qué tipo de bestia se puede dibujar. Suki miró fijamente la rueca con ojos ardientes y susurró. Escucha. El puntero se detuvo lentamente y finalmente señaló un área. Felicitaciones al anfitrión, que ganó el erizo de hierba a Eudemons LV30. ¿Erizo de hierba? Al ver esta escena, la boca de Suki se torció levemente. El erizo de hierba pertenece a los Pokémon Eudemons del grupo de juego y su valoración en el sistema no es muy alta. Si lo compras directamente en el centro comercial del sistema, sólo tendrá más de un millón de puntos emocionales. Es equivalente a que Suki gaste 5 millones para comprar un millón de cosas. Hay varias bestias celestiales en el segundo y tercer nivel. Incluso si se dibujan, el erizo de hierba no desaparecerá. Es mejor que dibujar un tablero en blanco. No, si la pizarra está dibujada, el sistema devolverá la mitad de los puntos emocionales. Después de que la pokebola del erizo de hierba cayera en las manos de Suki, la ruleta de lotería continuó girando. Suki preguntó de repente. Sistema, ¿cuándo se sorteará el dios de primer nivel garantizado? El décimo sorteo de lotería, si hay un dios de primer nivel, debes ganar el dios de primer nivel, y el resto depende de la suerte. Suki asintió y pensó, es decir, si puede ganar al dios de primer nivel en los primeros nueve sorteos de lotería, tendrá directamente al menos dos dioses de primer nivel en esta ronda de sorteos de lotería. Sin embargo, todo depende de la suerte. Detener. Felicitaciones al anfitrión por obtener el dios de tercer nivel, Eatran. Suki sostuvo una pokebola Eatran y miró el precio de Eatran en el sistema. Era sólo 1,5 millones de puntos de emoción por pieza. Cada vez que Suki lo ponga en su corazón, ganará tres premios. Felicitaciones al anfitrión por obtener el dios de segundo nivel, Uxie. Uxie es uno de los tres hongos sagrados, el dios de la sabiduría y el atributo dotado de sabiduría. Aunque sólo es un dios de segundo nivel, tener el poder de sabiduría de Uxie no es malo para Suki. Felicitaciones al anfitrión por obtener el dios de tercer nivel Entei. Felicitaciones al anfitrión por obtener el dios de tercer nivel Moltres. Felicitaciones al anfitrión por obtener el fantón Beas Bikutini. Felicitaciones al anfitrión por obtener el dios de tercer nivel Regi Aleki. Felicitaciones al anfitrión por obtener el dios Regice de tercer nivel. Cuantos más sorteos de lotería había, más frío se volvía el corazón de Suki. Los primeros ocho sorteos de lotería eran todos dioses o bestias mágicas de segundo y tercer nivel. Aunque estos dioses son buenos, no hay ningún dios de primer nivel. ¿Será que mi energía europea se ha agotado en los sorteos anteriores? El plato giratorio que tenía frente a él era la última oportunidad de Suki de conseguir una bestia divina por suerte. Si no conseguía el dios de primer nivel, tendría que vivir con una asignación mínima. Después de pensar un rato, Suki cerró los ojos y dijo. Dios de nivel 1, un dios, al menos un dios, déjame dibujar uno. Detente. Leyó Suki. No miró los resultados del plato giratorio de la lotería, sino que esperó la indicación del sistema. Felicitaciones al anfitrión, Palquilla, el dios principal del espacio, fue seleccionado. ¿Qué, Palquilla? Suki abrió los ojos, verificó nuevamente si había escuchado correctamente y el puntero efectivamente se había detenido en el panel de Palquilla. Suki no pudo ocultar la alegría en su corazón, Palquilla, este es Palquilla, una existencia al nivel del dios principal del espacio, dominando el poder del espacio, aunque ocupa el último lugar entre los tres dioses de Sino, superado por Dialga, pero también es real una bestia divina que ha dominado la ley suprema del espacio. Parece que mi suerte no ha desaparecido y gané el tercer premio en este panel de lotería por última vez. Suki dijo con satisfacción, el dios principal Palquilla, simplemente dejó que Suki lo ganara. El primer premio es Arceus, el segundo premio es Dialga y el tercer premio es Palquilla. Es una lástima que no hayan dibujado a Dialga. En comparación con Palquilla, Suki prefiere la apariencia de Dialga. Sin embargo, ahora no es el momento de caminar de lado, sin Arceus, incluso si Suki sostiene a los tres dioses principales de Sino en sus manos, no se puede decir que sea un demonio invencible. Intenta adquirir a Arceus lo antes posible, graduarte lo antes posible y enviar al protagonista Lin Junio al oeste. Sistema, saquemos la lotería por última vez, dijo Suki, zao zao wao. Obtuve a Palquilla en el noveno sorteo, Suki no olvidó que todavía hay un dios de primer nivel garantizado en este sorteo de lotería, lo cual no está mal, pero no sé qué dios de primer nivel puedo sacar. El sorteo final garantizado. A los ojos de Suki, el plato giratorio de la lotería ha cambiado y está lleno de dioses de primer nivel, y no hay ningún panel en blanco. Sin duda, Necrozma es el más poderoso entre los dioses de primer nivel. Si sacas a Necrozma, controlas el Ultra Space y te das cuenta de la libertad de la Bestia Suprema en el futuro, esto es naturalmente lo mejor, pero a Suki no le importó demasiado. Resultado de la lotería. No importa qué dios de primer nivel Suki sea el elegido, estoy muy feliz. Después de todo, ya gané el gran premio esta vez, así que qué más hay para estar satisfecho. El plato giratorio comenzó a girar y se detuvo gradualmente con un sonido de Suki, y el puntero señaló lentamente un área. Felicitaciones al anfitrión por ganar la lotería. El dios de la luna de primer nivel, Lunayara. ¿Luna? El dios de primer nivel de la región Arola puede sintetizar las alas del alba con Necrozma, y Suki también tiene el dispositivo de fusión Necrozma. Por supuesto, Lunayara tiene un mayor efecto en Suki que otros dioses de primer nivel, porque el reino secreto de Lunayara también es el Ultra Espacio, y Suki puede viajar a través de años luz en Lunayara e ingresar al Ultra Espacio para atrapar esas ultra bestias que no existen en los tiempos modernos. En este punto, los diez dibujos consecutivos de la bestia han terminado y el panel de Suki ha cambiado al siguiente panel. Suki, era. 22. Nivel de Entrenador. Maestro de la Bestia. Habilidades. Poder de Dragón Superior, Poder de Guía de Ondas Avanzado, Poder Psíquico Intermedio, Poder de Dios de la Inversión, Poder de Dios de la Tierra, Poder de Dios del Espacio, Poder de Dios de la Luna, Poder de Purificación, 1. Bestias Divinas que poseen. Dios Principal Giratina LV100, Dios Principal Paquilla LV100, Dios de primer nivel Giratina Avatar LV30, Dios de primer nivel Groudon LV70, Dios de primer nivel Rayquaza LV70, Dios de primer nivel Lunayara LV100, Dios de segundo nivel Darkrai LV52, Dios de segundo nivel Uxie LV50, Dios de nivel Tresmol Tresluz 40. Pokémon propios. Kartana nivel 42, Sheldon nivel 41, Pokémonielo nivel 41, Charizard nivel 39, Gardevoir nivel 37, Gavite nivel 36, Doron Mesía nivel 43070. Suki miró su lujoso panel, había muchas bestias míticas, en este momento, Suki ya se encontraba en la cima de los Entrenadores Humanos, pero esto todavía no era suficiente. El objetivo de Suki es llevarse a Arceus, Dialga y todos los dioses de primer nivel a su bolsa. Sin embargo, hay muchas bestias míticas, y muchas bestias míticas en realidad tienen mucho margen de mejora, como esos dioses de tercer nivel, dioses de segundo nivel, etc., si se dejan en manos de Suki, Suki no puede cuidar de cada uno de ellos bien. Ascenso de la bestia. ¿Qué tal esto? Suki está planeando distribuir sus bestias divinas una por una, para que puedan ser utilizadas por su abuelo, padre y otros. De todos modos, Suki es el amo de los dioses, por lo que no hay necesidad de dejar que estas bestias divinas elijan al enviado divino. Obstáculo. Por ejemplo, Suki es el señor dios de Raikwaza y Lin Junio es el enviado dios de Raikwaza. Los dos pertenecen a la relación superior subordinado. Mientras Suki esté dispuesto, incluso si Lin Junio se convierte en el enviado dios de Raikwaza, puede controlar a Raikwaza. Pierdes el control de Raikwaza. Por supuesto, hay una persona que no se puede entregar por el momento, y esa es Guiyunxian. Es imposible que dos bestias divinas elijan al mismo enviado. Una vez que el jefe, Kabj, Rem sepa que Guiyunxian se ha convertido en el enviado de otra bestia divina, pronto renunciará a Guiyunxian. No hay muchos Pokémon en manos de Suki que puedan compararse con Kyurem, por lo que es mejor que Guiyunxian complete primero la prueba de Kyurem y derrote a Kyurem primero. En cuanto a las bestias míticas de padre y abuelo, distribuyámoslas después de terminar la trama primero. En la novela, hay muchas tramas maravillosas que son muy adecuadas para repasar los puntos emocionales del protagonista Lin Junio. En una oportunidad adecuada, entrégueles las bestias. De repente, Suki pensó en una pregunta, si puede atraer a Raikwaza y convertirse en el dios señor de Raikwaza, entonces si un día gana a Kyurem, también es posible, después de todo, Kyurem apareció en la ruleta de la lotería. Sería un poco vergonzoso para Suki dibujar este Kyurem. Suki siente que, entre todos los dioses de primer nivel, Kyurem es el más adecuado para Guiyunxian. En esa novela, los villanos del dragón de hielo y la niña están profundamente arraigados en los corazones de la gente. Si Suki dibujara a Kyurem, no convertiría a de Guiyunxian en el enviado de Kyurem, sino en el maestro de Kyurem. Suki usó el poder del espacio para abrir el espacio de Palkia. Después de entrar en el espacio de Palkia, nos encontramos con otro mundo con un estilo muy diferente al moderno. El gran universo donde se encuentra Palkia está casi sincronizado con el mundo real, que contiene la enorme quinta parte del espacio. Laberinto, espejo, túnel. También hay muchos secretos de Pokémon en el interior, y Palkia está en el área central de este espacio. Suki usa el poder del espacio para llegar a Palkia. Palkia era como un dinosaurio rosa con armadura. Abrió los ojos y vio a Suki, y le dijo a Suki con sus pensamientos espirituales. Maestro, bienvenido a mi espacio. Suki asintió y luego preguntó. Palkia, ¿estás dispuesta a luchar por mí? Palkia está dispuesta a servirte amo, sin embargo, el mundo espacial es un vínculo indispensable para mantener la estabilidad del mundo, no puedo salir de aquí sin autorización, por lo que solo puedo destinar parte de mi fuerza para servirte, al igual que Giratina, dijo Palkia. Suki asintió y dijo. Eso también está bien. Palkia se transformó en un clon de un dios de primer nivel, y el clon de Palkia tiene la posición de un dios de primer nivel, y el nivel también es el primer nivel desde el principio. Suki recogió la Poké Ball y llevó a este clon de Palkia a la Poké Ball. Al abandonar el mundo espacial, Suki sintió una oleada de poder que no era menor que el poder divino inverso. El poder divino de Giratina cubre un amplio rango, ocupando tanto el tiempo como el espacio, pero ninguno es la esencia. Palkia es lo último en control puro del espacio y formulación de las leyes del espacio. Según la ley del espacio formulada por Palkia, el agua cae desde un lugar alto, y Giratina invierte la ley del espacio, de modo que el agua puede caer desde un lugar bajo a un lugar alto, y tiene la capacidad de revertir todas las leyes. Por otro lado, la habilidad temporal que domina de alga es dejar que el tiempo fluya hacia adelante. Una persona, después de experimentar la vida, la vejez, la enfermedad y la muerte, finalmente es enterrada en el suelo. Entonces el poder de reversión de Giratina se invierte. En la ciudad de la reencarnación de Reverse World, una persona aparece en el aquí, comenzó desde el momento en que estaba muriendo, y luego experimentó la recuperación de su juventud, recuperó su mejor momento y finalmente se convirtió lentamente en un niño, se convirtió en un bebé y finalmente desapareció en Reverse World, y los recuerdos y experiencias de su vida también seguirán. Con la pérdida del poder de reversión, éste se pierde. Si Dialga y Palkia representan el lado positivo del mundo, entonces Giratina representa el lado negativo. En los juegos y anime de Pokémon, en términos de ambientación, estos tres son los pináculos excepto el dios Arceus, pero no muestran lo fuertes que son. Más adelante en el juego de Arceus, se dio la configuración, es decir, la bestia que atrapaste es sólo su clon, y sus cuerpos reales no pueden abandonar fácilmente el mundo en el que se encuentran. Érase una vez, el escenario de Necrofma podía compararse con Arceus, pero Ultraespacio, para Palkia, era sólo un vínculo en el espacio multidimensional. Lunara y Solgaleo necesitan consumir energía para caminar en el Ultraespacio, pero para Palkia, a donde sea que necesiten ir, pueden ir con sus pensamientos. Esta es la brecha entre el dios principal y el dios de primer nivel. Después de despedirse de Palkia, Suki llegó al espacio de Luna donde estaba Luna. Lunara miró a Suki en la dimensión lunar y dijo, «Maestro, bienvenido a mi dimensión lunar, ¿necesita alguna ayuda mía? Llévame al Ultraespacio». Lunara asintió y abrió la puerta del Ultraespacio. Suki se sentó en la espalda de Lunayala, y luego Lunayala se trasladó a través del túnel subespacial, y cada vez que encontraba una entrada, podía encontrar un área de la Ultrabestia. El potencial de las Ultrabestias es comparable al de los Quasidioses, pero a excepción de Poipole, otros Pokémon no necesitan evolucionar para tener una fuerza de especie alta, y la distribución de la fuerza de especie de cada uno es bastante buena, casi su cada Ultrabestia que Ki encuentra tiene un potencial mayor que el de un élite. Para estas Ultrabestias, Suki naturalmente no rechaza a nadie que viene, e intercambia todos los puntos emocionales restantes en Pokéballs de regla absoluta para capturar a estas Ultrabestias. ¡Qué fermosa, Butchuale, Niilego, Naganadel! Todas estas Ultrabestias fueron capturadas por Suki, y con mucha cosecha, Suki abandonó el Ultraespacio y regresó al mundo real. Al salir del Ultraespacio, Suki abrió el espacio donde se encontraba la sede de la organización Caronte y entró. En el interior, Suki vio que estaba organizado bajo el puño de hierro, en orden. La organización Caronte. Durante este período de tiempo, la organización Caronte ha ampliado su fuerza hasta cierto punto, ha reclutado una gran cantidad de personal y ha ascendido gradualmente en la región de Jiangnan. Por el contrario, el equipo Black Blade que Lin Junio incorporó es un poco frío. En la región de la ciudad de Monio, fue firmemente reprimido por la organización Charon y no hubo posibilidad de expandir su poder. Si no fuera por la solicitud de Suki de mantener esta organización bajo control, el equipo de Black Blade habría dejado que la organización Charon de Suki fuera eliminada. Durante el último año, la organización Charon se ha opuesto cada vez más al servicio secreto de Yamamoto. Cada vez que aparece una llave relámpago y el servicio secreto de Yamamoto está a punto de triunfar, la organización Charon ha echado a perder la situación. Por lo tanto, Kazuki Yamamoto e incluso el servicio secreto de Yamamoto están muy celosos de esta organización Charon y del maestro Charon detrás de ella, y desean deshacerse de ella rápidamente. Pero se puede decir que la organización Caronte llegó y se fue sin dejar rastro, y el equipo especial de Yamamoto ha realizado muchas averiguaciones sin éxito. Lo único aceptable es que, aunque la organización Caronte interfirió en su progreso en la recolección de la llave del rayo, al final, aún consiguieron la llave del reino secreto del rayo. Sosténgalo en sus propias manos. La organización Charon, en comparación con un equipo de 100 personas al principio, ahora se ha expandido a un equipo de 5000 personas. Suki entró en la base de la organización Caronte y vio que Puño de Hierro y las cuatro organizaciones principales estaban discutiendo la próxima ruta de expansión. De repente, Tek envió a Suki a mitad de la charla, por lo que dijo, He visto al maestro Caronte. Conoce al maestro Caronte. Puño de Hierro, Li Shan, Wanwen y Chu Mingai, estas cuatro personas son los terceros de los cuatro ejecutivos propuestos actualmente por Suki. Entre ellos, Iron Fist es un veterano muy merecido, la primera persona bajo el mando de Suki. Suki asintió y dijo, Tekken, por favor reporta la información más reciente. Sí, maestro Charon, según nuestra investigación, el objetivo del servicio secreto Yamamoto es el fragmento clave del reino secreto del rayo subastado en la casa de subastas de la ciudad Pokémon de Jianglin. Dijo Puño de Hierro. ¿Casa de subastas de ciudad Pokémon de Gangneum? Suki se frotó la barbilla y preguntó, Entonces, ¿dónde están Lin Junio y Tan Jin Lian, a quienes les pediste que siguieran? Ya han llegado a la ciudad de Jianglin y están a punto de comenzar el desafío del gimnasio eléctrico, dijo Puño de Hierro. Suki asintió levemente, inesperadamente la trama había progresado hasta este punto. Lin Junio, en las novelas urbanas de Pokémon, ¿cómo podría no haber una trama de subasta? El protagonista Lin Junio obtuvo la habilidad secreta de Raikwaza, Dragon Ascent, en la ciudad Pokémon de Jiangnan, y fue duramente criticado en esta subasta. Después de matar a Suki y Kazuki Yamamoto, Suki y Kazuki Yamamoto pagaron un precio enorme para obtener los fragmentos de oro. ¡Qué buen argumento! ¿Cómo podría estar ausente Suki? Maestro Caronte, ¿quiere que sigamos haciendo tropezar al equipo de la gente Yamamoto con fragmentos de rayos? Preguntó Puño de Hierro. Por supuesto, dijo Suki. Pero antes de eso, dijo Suki. Puño de Hierro y ustedes tres, síganme. Inmediatamente después, Suki condujo a los tres a una habitación secreta en la base. Cero para flores, cero. Puño de Hierro preguntó. Joven maestro, ¿qué quieres? Suki lanzó cuatro Pokéballs horizontalmente, liberando al Pokémon que había dentro. Los cuatro dioses de tercer nivel, Suicune, Eatran, Reggielech y Regice, aparecieron frente a los cuatro. Al mirar a las tres bestias divinas frente a ellos, Tiequan y los demás se sorprendieron y, después de un largo tiempo, Tiequan murmuró, Joven maestro, ¿eres, son estas bestias divinas? Así es, Suicune es una de las tres bestias sagradas, Eatran es el dios de tercer nivel del departamento de bomberos, Reggielech y Regice son uno de los cinco pilares sagrados, y todos estos son dioses de tercer nivel. Suki dijo. Puedes comenzar eligiendo uno de los cuatro dioses de tercer nivel y convertirte en su enviado. Dijo Suki. De verdad, maestro Caronte dijo Lishan con sorpresa. Un enviado, incluso si es un enviado de un dios de tercer nivel, si va a una mega fuerza como la Alianza Libre, la Alianza de la Verdad, sigue siendo un invitado. Suki asintió y dijo. Siempre que seas leal a la organización, puedes usar estas bestias. Tienes la mayor contribución a Iron Fist y tienes la máxima prioridad para elegir. Iron Fist asintió, y cuando llegó a estas cuatro bestias divinas, no supo qué elegir por un momento, Suki dijo. Te daré una sugerencia, Reggielech y Reggielech y es un Pokémon muy popular en Battle of Gods. Durante un período de tiempo, bajo Kangshian y Kyogre, la tasa de uso es tan alta como 200, lo que le da casi el derecho absoluto de primera mano. No puede reflejarse absolutamente en la realidad, pero también representa la habilidad de este dios eléctrico hasta cierto punto. La lealtad y la habilidad de Iron Fist se reflejan en el libro original, por lo que a Suki no le importa dejar que Iron Fist obtenga el mejor dios de tercer nivel entre los cuatro dioses de tercer nivel. Muy bien, Lord Caronte, elegiré este pilar de relámpago. Suki usó la Pokéball para alejar a Reggielech, y luego envió la Pokéball a Iron Fist, diciendo. Entonces serás el enviado de Reggielech de ahora en adelante. Iron Fist tomó temblorosamente la Pokéball que contenía a la bestia, y cuando Suki terminó de hablar, pudo sentir el poder divino de Reggielech y vertiéndose en su cuerpo. Iron Fist sintió el poder divino del trueno y el relámpago surgiendo en su cuerpo, así como la conexión con Reggielech, estaba tan emocionado que rápidamente cruzó los puños y se arrodilló, diciendo. Caronte, tu amabilidad hacia mí, Tiequan no se atreve a olvidarla, Tiequan definitivamente será un rompecorazones para el señor Caronte. Suki dijo. Es raro que seas tan leal. Creo en ti. A partir de ahora, serás el mayor del sistema eléctrico organizado por Caronte. Tiequan consiguió un dios de tercer nivel, y los otros tres observaron ansiosamente, deseando subir de inmediato y elegir un dios de tercer nivel. Ustedes tres deben elegir según el orden en que se unan a la organización, dijo Suki. Sí, maestro Caronte. El primero es Lishan, quien también es uno de los fundadores del emprendimiento y ex ejecutivo del equipo de boxeo negro. Se acercó a los tres Pokémon, los miró y finalmente señaló a su Ikune y dijo. Elijo a su Ikune 910. La razón de elegir esto también es porque el origen de su Ikune es muy famoso. Una de las famosas tres bestias sagradas. Después de que Lishan terminó de elegir el su Ikune, Suki le dio el su Ikune a Lishan. Entonces, este su Ikune te será confiado, a partir de ahora, Lishan, serás el anciano del elemento agua organizado por Caronte. Sí, maestro Caronte, Lishan definitivamente organizará el evento para Caronte, y por el bien del maestro Caronte, quedarás devastado, dijo Lishan. Las dos personas restantes, Wanwen y Chumingai, se unieron y contribuyeron a la expansión de la organización Caronte. Suki les pidió a ambos que eligieran en orden, Wanwen eligió a Rejize y Chumingai eligió a Eatran. Suki definió respectivamente sus nombres de élite con sus bestias, uno es el anciano del departamento de hielo y el otro es el anciano del departamento de bomberos organizado por el maestro del banquete. Después de que los cuatro obtuvieron la bestia divina, todos estaban muy emocionados. Por supuesto, la premisa para que te conviertas en un enviado de Dios es continuar trabajando para la organización Caronte. Si un día, quieres abandonar la organización Caronte, o quieres traicionar a la organización. Suki entrecerró los ojos y dijo, has obtenido mucho de la organización Caronte. Todo, también será recuperado por mí. Chumingai, haz un experimento conmigo. Suki le dijo a Chumingai. Chumingai ya sintió y Suki contactó directamente a Eatran para cancelar el puesto de Chuming como enviado del dios del mar. Chumingai sintió que su poder de fuego desaparecía y se quedó perplejo. Suki sonrió levemente y dijo, es una lástima, no es así. El poder que tenías hace un momento, ¿por qué se ha ido ahora? Chumingai preguntó, le ruego al maestro Caronte que lo aclare. Porque levanté tu estatus como enviado, dijo Suki. Chumingai e incluso los otros tres ancianos se sorprendieron cuando escucharon esto. ¿Puede el puesto de enviado de dios ser revocado solo por las palabras del señor Caronte? ¿Sorprendido, no? Ustedes son los enviados de estas bestias, y yo soy su amo. Puedo dejar que trabajen para ustedes y, al mismo tiempo, puedo hacer que revoquen su condición de enviados. Suki le dijo a las manos de Chumingai. La Pokéball dijo, teatran, Chumingai será tu dios caca a partir de ahora. Chumingai sintió el poder perdido y recuperado del enviado, y aunque estaba sorprendido, también mostró un gran respeto por Suki. Después de ver la mano de Suki, las cuatro personas que tomaron la bestia no se atrevieron a actuar con presunción, incluso si fueron un poco cautelosos. Entre las cuatro personas, algunas personas realmente pensaron que, dado que la bestia divina ya había sido adquirida, podrían separarse de la organización y hacerlo solos, pero después de la acción de Suki, todos los pequeños pensamientos en sus corazones se disiparon por completo. Es broma, es mejor trabajar solo que con una figura legendaria que se convirtió en el amo de la bestia. Desde entonces, uno por uno expresaron su voluntad de servir a la organización maestra de banquetes para siempre. A Suki no le importa si son leales a ellos o no. No importa cuán sincera sea tu lealtad. El Pokémon en tus manos es la piedra angular de todos los derechos, riqueza y estatus. Yo controlo esto, incluso si tienes malas intenciones, también tienes que trabajar para mí, eso es suficiente. Por supuesto, entre estas cuatro personas, Suki realmente podía sentir la lealtad de Puño de Hierro, y Suki no era tacaño al recompensar a este tipo de ministro leal que era consistente en apariencia y apariencia. Después de distribuir las bestias, con estos cuatro ancianos a cargo de la situación general, la organización Caronte se desarrollará aún más en el futuro y también se convertirán en una espada acilada en las manos de Suki. Una espada acilada que superó el templo Furion. Está bien, próximo Puño de Hierro, sígueme a la región de Danugneum. Cero. Sí, maestro Caronte. En la era Pokémon, casi todas las ciudades representaban una familia grande o pequeña. En la antigüedad, a esto se le llamaba prefectura. La influencia de la familia Su se concentra en la región de la ciudad de Monio, mientras que la familia Wang está en la región de Jiangye, la familia Ien Pan Yu, la familia Guenlu Jiang y Jiangling también es una gran ciudad en el sur del río Yangtze, ubicada en el curso medio del río Yangtze. Allí, la familia Zhao tiene la mayor influencia. La ciudad también es la ciudad más grande de la alianza Jiangnan. Afuera de la ciudad de Jiangling, a lo largo de la región del río Yangtze, Lin Junio se sienta junto al río y se concentra en pescar. A menudo piensa que el destino lo favorece. Básicamente, puede tener buena suerte donde quiera que vaya. Sin embargo, esta vez se enganchó con la pesca. La razón es que cuando estaba pescando con otros pescadores, lo que Lin Lian capturó fue un Magikarp que ni siquiera tenía las calificaciones para evolucionar en guiarados. Lin Lian, que no cree en el mal, ha estado pescando aquí y se impacientó cuando atrapó a Tan Jin Lian. Dijo, Lin Junjiehie, hemos estado pescando aquí toda la tarde. Este río Yangtze probablemente sea solo Magikarp. SHH, Jin Lian, déjame atrapar a este último. Lin Junio atrapó un Febas y apareció directamente frente a los dos. Lin Junio y Jin Lian vieron que uno tenía el poder del dragón que se eleva en el cielo, y el otro era Tan Jin Lian, quien inicialmente había despertado el poder de Everpan. Febas con el potencial máximo de élite, Lin Juniohiehie, no dejes que se escape. Tan Jin Lian señaló a Febas y dijo. Lo sé. Lin Junio asintió y lanzó directamente su Dragonair para luchar contra Febas, pero después de una ronda, este Febas entró en la Pokeball de Lin Junio. Lin Junio se puso de pie contento y pensó. Pero, déjame decirte, soy la única persona en el mundo que es el Rey Dragón, ¿cómo podría mi suerte ser tan mala? Desde que dejó la Capital Mágica y se embarcó en un viaje, Lin Junio ha tenido buena suerte. Cuando estaba comprando tesoros, consiguió el Diente de Dragón y varias herencias, lo que hizo que el Pokémon en su mano diera un salto más. Ahora, cuando estaba pescando en el río Yangtze, Lin Junio incluso atrapó un Pez Tiantian con el potencial máximo de élite en el último momento. Toma, hermana Himlian. Lin Junio le arrojó la Pokebola a Tan Himlian. Este, Lin Junio Gie Gie, este es el Pokémon con el potencial máximo de élite. Me lo diste tan fácilmente, así que ¿qué haces? Tan Himlian miró a Lin Junio preocupado con ojos de estrella. Lin Junio se acercó a Tan Himlian, extendió su mano para acariciar el rostro suave y rico en colágeno de Tan Himlian y dijo. Pero, Cebas podrá contraatacar y convertirse en un hermoso Pokémon Milotic en el futuro, ¿y esto no te simboliza? De barro pero no manchado, ondas limpias pero no demonio, no hay nadie más adecuado para este Pokémon que tú que eres puro. En mi opinión, incluso un Pokémon con potencial de campeón no es tan importante para mí como tú, hermana Himlian, este Milotic es para ti, dijo Lin Junio con una leve sonrisa. Tan Himlian asintió y tomó la Poké Ball con satisfacción, besó a Lin Lian y dijo. Gracias Lin Junio Giegie. Efectivamente, Lin Junio Gieff 20ye es quien más se preocupa por mí. Comparado con Lin Junio Giegie, Suki no es nada. No es simplemente pedirle un Pokémon o dos, y seguir estando tan preocupado, e incluso recuperar todas las cosas que le dieron, lo cual no es nada baronil. Tan Himlian puso a Suki y Lin Junio Giegie juntos en su mente, y en tal comparación, Suki no es nada. Pero cuando pienso que he perdido mi virginidad con más de una docena de hombres, ¿es pura? Tan Himlian miró su cuerpo y se lamentó en su corazón, había estado impura por mucho tiempo. Cada vez que piensa en esto, Tan Himlian se siente más y más culpable hacia Lin Junio Giegie. Pero ella sabía muy bien que si Lin Jun Giegiegie se enteraba de esto, definitivamente se distanciaría. Tan Himlian no está dispuesta a perder el amor de Lin Jun Giegie, por lo que sólo puede guardar este secreto para siempre hasta el momento en que ingrese a la Tau. Lo siento, Lin Junio Giegie, por favor perdona mi egoísmo. Lin Junio no sabía que Tan Himlian le había puesto los cuernos. Después de pescar a Milotic, demostró que tuvo la suerte de recibir un dulce beso de una belleza. Lin Junio estaba de muy buen humor. Mientras los dos caminaban, de repente se encontraron con un conocido. Lin Junio detuvo rápidamente al conocido y dijo. Son Tianqing, qué coincidencia, pude conocerte en la ciudad de Xiangling. Qué coincidencia, todavía puedo encontrarte aquí, Lin Junio. Son Tianqing levantó la cabeza y miró a Lin Junio. Le siguió una persona que bajó la cabeza y preguntó. Son Shan, ¿conoces a esa persona? Conozco a esa persona, es un entrenador de genios civiles en la región de Jiangnan. Se quejó Son Tianqing después de terminar de hablar. Shan Ben, ¿no te dije que no me llame Son Shan Nasan en China? ¿Tienes miedo de que no haya nadie allí? ¿Reconoces tu identidad? Lo siento mucho, Son Shan, dijo Kazuki Yamamoto. Oh, no, señor Son. Son Tianqing miró a Shan Ben enojado, se acercó a Lin Junio y le preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? Viajamos por todo el mundo después de la escuela, obtuvimos la insignia de gimnasio y ya hemos ido al gimnasio de la región de Jiangling, dijo Lin Junio. Son Tianqing asintió y luego preguntó. Entonces, ¿obtuviste la insignia Jiangling Wolf? Ya lo tengo. Lin Junio sacó la insignia y se la mostró a Son Tianqing. Son Tianqing la miró, buen chico, Lin Junio ya tiene cinco insignias, y la última insignia es una insignia de rayo dorada. Ya tienes cinco insignias. ¿Eso no significa que ya tienes el potencial del gimnasio? Dijo Son Tianqing en estado de shock. La fuerza de Son Tianqing solo se acerca al potencial del nivel de gimnasio. Al principio, Son Tianqing se mostró complaciente con esto, pero cuando vio la brecha entre él y Lin Junio, de repente se sintió infeliz. Solo hay dos Pokémon de nivel gimnasio, lo cual no es suficiente para ser considerado un entrenador de gimnasio. Me encontré con una pequeña casualidad durante el viaje, dijo Lin Junio modestamente. Eso no está mal. Aunque Son Tianqing se enganchó con Yamamoto, no se olvidó de ganarse a este joven genio para la familia. Por cierto, ¿quién es él? Lin Junio miró al hombre atractivo que estaba junto a Son Fanqing y preguntó. Él se llama Son Shambhen y pertenece a nuestra familia Son, dijo Son Tianqing. Lin Junio y Tan Himlian tenían expresiones extrañas en sus caras cuando escucharon este nombre. Son Shambhen, ¿qué nombre más extraño? Hola, hola, Lin Junio, ¿verdad? Veo que ya tienes cinco medallas de gimnasio a una edad tan temprana. Eres muy joven y prometedor, y seguramente alcanzarás logros ilimitados en el futuro, exclamó Yamamoto y Chiki. Al ver que Lin Junio resultó ser un entrenador genio salvaje sin antecedentes, Yamamoto Kazuki de repente tuvo la idea de reclutarlo en su servicio secreto Yamamoto, pero no mostró sus cartas de inmediato, sino que quería ver la posición de Limburg. ¿Vamos a participar en la subasta en el distrito de Gangneum, te gustaría echar un vistazo con nosotros? Preguntó Kazuki Yamamoto. Lin Junio dijo, sí. Entonces, los cuatro llegaron juntos a la entrada de la casa de subastas Xiangling. El corazón de Lin Junio dio un vuelco cuando llegó aquí y miró la casa de subastas con sorpresa. Cuando llegó aquí, Lin Junio tuvo la sensación de que había una oportunidad relacionada con él. Parecía que este viaje llegó en el momento adecuado. Solo, aunque Lin Junio todavía tiene dinero de las piezas Nugget 837 y arena dorada obtenida al explorar tesoros secretos durante este periodo, en comparación con los pocos peces gordos de esta región, ¿puede realmente competir con ellos? Lin Junio y Son Tianqin entraron a la casa de subastas, donde Lin Junio de repente vio un personaje que no le gustó. Suki inesperadamente también apareció en esta casa de subastas, cada vez que se encuentra con Suki, no debe haber ningún beneficio. Lin Junio recordó la humillación que había sufrido antes y miró la espalda de Suki con resentimiento. Cuando Son Tianqin vio a Suki, también surgieron los recuerdos de humillación y falta de voluntad. Kazuki Yamamoto entrecerró los ojos ligeramente. Su equipo de agentes especiales Yamamoto era desesperado y desfavorable, pero cuando se encontró con Suki, fue derrotado repetidamente y la misión fracasó. Cuando Tan Himian vio a Suki, el buen humor del día desapareció de repente y la imagen de estar encerrada en una habitación secreta por Suki surgió en su mente. En esta vida realmente no quiero olvidarlo. Y Suki giró la cabeza como si sintiera algo, y cuando vio a estas cuatro personas, especialmente a Lin Junio y Son Tianqin, mostró una sonrisa de Etsy y dijo, ¡Oh, qué coincidencia! Poder encontrar conocidos aquí. Los que no lo sabían pensaban que eran muy buenos amigos. Suki, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó amargamente Son Tianqin. Subastaré las cosas que quiero comprar. ¿Cuál es la ley? ¿No puedo aparecer aquí esta noche? Preguntó Suki retóricamente. Tú, Son Tianqin resopló con frialdad, miró a Kazuki Yamamoto por el rabillo del ojo, el significado era obvio. ¿Cuándo vas a empezar? Kazuki Yamamoto inclinó la cabeza y murmuró, Son Shao, me temo que no es el momento de atacar a Suki ahora. Se atrevió a aparecer frente a nosotros, lo que significa que está en guardia. Aunque matar a Suki era un objetivo principal del viaje de Kazuki Yamamoto a China, los asesinatos sucesivos, que resultaron en la pérdida de soldados y generales, también obligaron a Kazuki Yamamoto a reevaluar la viabilidad del asesinato de Suki por parte del emperador. Sabiendo que ahora no es un buen momento para matar a Suki, Son Tianqin contuvo un suspiro de alivio, ignoró a Suki y entró en la casa de subastas. En la casa de subastas, Lin Junio Tan Himlian y Son Tianqin Yamamoto Kazuki se sentaron juntos, mientras que al otro lado, Suki y Tai Kuan se sentaron no muy lejos de estas cuatro personas, sosteniendo los carteles en sus manos, obviamente el invitado especial de esta subasta de Xiangling. El subastador llegó al centro del lugar y primero saludó a todos los presentes. Inmediatamente después, dijo. A continuación, por favor, enúmere nuestro primer artículo de subasta de esta noche, Tres bolas de lujo. Estas bolas son la última investigación y desarrollo del extranjero. Las Pokéballs de edición limitada mundial pueden proporcionar a los Pokémon bolas lujosas y cómodas. En la primera competencia del Uxur y Ball Knock of Bailstone, ni el objetivo de Suki ni el de Lin Junio estaba en este artículo de subasta, por lo que no tenían ningún deseo de comprarlo. Inmediatamente después se lanzó el segundo producto, que fue un fusil. A través del museo, este fósil se puede convertir en Pokémon, lo que también provocó muchas pujas. El tercer punto. El cuarto punto. En un abrir y cerrar de ojos se vendieron siete artículos en la subasta. Inmediatamente después, empujaron un carro y, en el momento en que la cortina no se levantó, Suki y Lin Junio permanecieron en el carro al unísono. El artículo que se subasta a continuación es un pergamino de habilidad. Según la especulación de nuestro evaluador, este es un pergamino de habilidad de tipo dragón muy poderoso, que permite que Pokémon específicos aprendan las habilidades del pergamino. Según nuestra especulación, el cuasi-dios tipo dragón debería poder aprender las habilidades anteriores. El subastador abrió la cortina y un par de pergaminos fueron colocados horizontalmente en el centro de la cortina. Suki puso los ojos en blanco cuando escuchó la presentación del subastador. ¿Se puede aprender la habilidad de los Pokémon de la saga dragón? Esta es la habilidad exclusiva de Raikwaza, Ascenso Dragón. A excepción de Raikwaza, ningún otro Pokémon de la saga dragón puede aprenderla. ¿Dónde puedes encontrar a Lycom? Ir. La familia Azao detrás de la subasta debe haber usado este pergamino para verificar repetidamente que incluso los Pokémon de tipo dragón no podían aprender las habilidades mencionadas anteriormente, por lo que lo pusieron a subasta. De lo contrario, ¿cuál de las habilidades secretas de los Pokémon no es una existencia de nivel reliquia? ¿Has oído que la familia Azu vende el pergamino de habilidad lanzallamas, la familia Azao vende el pergamino de habilidad rayo y la familia IE vende el pergamino de movimiento onda psíquica? Sin embargo, es precisamente porque la gente aquí es muy inteligente que no tienen muchas ganas de comprar este pergamino de Ascenso del Dragón, por lo que en el libro original, se le pidió al Injunio que comprara este pergamino de Ascenso del Dragón a un precio más bajo. El subastador vio que no todos los presentes estaban entusiasmados con la subasta, sintió un escalofrío en el corazón y decidió que ese artículo probablemente no iba a ser subastado hoy. Entonces se aclaró la garganta y dijo, pergaminos de habilidades misteriosas y desconocidas, el precio inicial es de 500.000 yuanes, y cada aumento de precio no debe ser inferior a 10.000 monedas de la alianza. Ahora el sorteo ha comenzado oficialmente. ¿Es sólo el precio inicial de 500.000? Este precio no es alto en la subasta de pergaminos de habilidad, e incluso se puede decir que es el más bajo. Para habilidades superiores como Destrucción y Luz de Muerte, Giga Impact, el precio inicial puede ser más de 1.000 millones de yuanes. Se puede ver que la subasta podrá ofertar por este misterioso pergamino de habilidad. ¡Qué pesimista es esto! Sin embargo, aún así, después de tanto tiempo, no hay mucha gente dispuesta a pujar. La mayoría de ellos son personas que no tienen Pokémon Dragon y no tiene sentido comprarlos. Los que tienen Pokémon Dragon son más refinados. Después de mucho tiempo, cuando el subastador estaba a punto de fallar en la subasta, Lin Junio recogió el cartel y dijo, 500.000. El subastador vio que la marca de Lin Junio era la número 78. Estaba emocionado y, finalmente, no perdería la subasta. Levantó el martillo y dijo, ¿Hay alguien dispuesto a subir el precio? Después de mirar a todos a su alrededor, cogió el martillo y empezó a golpear. 500.000 la primera vez, 500.000 la segunda vez, 500.000, 600.000. Suki tomó el cartel y cotizó un precio. Los ojos del subastador se volvieron más brillantes. Por el contrario, Lin Junio tenía una cara llena de mierda. Aprendió de Raikwaza que esta es la habilidad secreta de Raikwaza, Dragon Ascent. Dominar esta habilidad también puede hacer que Raikwaza logre una evolución especial. Sabiendo esto, la emperatriz Lin decidió tomar este pergamino de Dragon Ascent sin importar nada. Al mirar a su alrededor, Lin Junio descubrió que muchas personas no eran optimistas sobre este producto, por lo que nadie tenía el deseo de comprarlo. ¿No es esto que Dios me está ayudando también? Bien. No hay nada más emocionante que comprar pergaminos de Dragon Ascent al precio más bajo. Sin embargo, antes de que el subastador golpeara el martillo final, la cotización directa de Suki destruyó el buen humor de Lin Junio. El despecho de Lin Junio más cincuenta mil. Seiscientos mil por primera vez, seiscientos mil por segunda vez, rey. Lin Junio pensó por un momento, apretó los dientes y dijo. Sesenta y un wang xin. Suki sonrió levemente, tomó el cartel, cotizó un precio y dijo. Setecientos mil. El rostro de Lin Junio se trispó violentamente. Setecientos mil. Miró el dinero que había ganado recolectando pepitas y vendiéndolas durante este periodo. Era sólo un millón o algo así. Con ese poco de dinero en la mano, iría con Suki. El precio es cara a cara, ¿realmente puedes tocarlo? ¿El dinero es bueno? Aunque sabía que no podía tocarlo, no podía renunciar a este producto, pase lo que pase. Si Dragon Ascent cayera en manos de Suki, sería muy difícil recuperarlo. ¿Puede un rey quaza capaz de mega evolución ser igual que un rey quaza normal? Setenta y cien mil. Pensando en esto, Lin Junio miró a Suki con odio y dijo en su corazón. Suki, será mejor que no aumentes el precio, de lo contrario te matarán. Sintiendo la mirada asesina de Lin Junio, Suki levantó el pulgar en dirección a Suki y luego se puso de pie. Ochocientos mil, dijo Suki. El subastador en el escenario también notó la emoción de la subasta y estaba muy emocionado. Resultó que estas dos personas tenían conflictos, por lo que se tropezaban entre sí. Parece que el pergaminó del ascenso del dragón no sólo no tuvo que pasar la subasta de esta noche, al contrario, e incluso se vendió por un buen precio. Después de aumentar el precio varias veces, Lin Junio supo que Suki lo estaba engañando por completo, y los sucesivos aumentos de precio también hicieron que Lin Junio expusiera su insistencia en este pergaminó. 1,01 millones, dijo Lin Junio apretó los dientes mientras levantaba el cartel. Este es su resultado final. Si gasta los 1,01 millones de monedas de la alianza, entonces Lin Junio debería volver al pasado, haciendo trabajos ocasionales, alquilando apartamentos y comiendo loncheras baratas, pero para Dragon Ascent, Lin Junio tiene que tomar este tesoro sin importar lo que pase. A través de Raikwaza, Suki leyó los pensamientos en la mente de Lin Junio y supo que los 1,01 millones de monedas de la alianza habían agotado todo el dinero de Lin Junio, y Lin Junio no podía aumentar el precio cuando lo pidió. Pensando en esto, Suki tomó el cartel y dijo. Un millón y medio de monedas de la alianza. Estas palabras fueron la última palabra, destrozando todas las extravagantes esperanzas en el corazón de Lin Junio. Incluso si empeña el dinero que tiene en la mano y sus calzoncillos, no será suficiente para 1,5 millones de monedas de alianza, a menos que esté dispuesto a vender sus Pokémon. ¿Tengo que renunciar a este pergamino de Ascenso del Dragón? Deja que el pergamino del Ascenso del Dragón se coloque en las manos de Suki por un tiempo, después de que controle a Raikwaza y masacre a la familia Sue, este pergamino del Ascenso del Dragón también puede caer en mis manos. 450 dado que este es el caso, entonces este pergamino del Ascenso del Dragón te será entregado, Suki, Suki, ya tienes la forma de morir. Al pensar en esto, Lin Junio perdió toda idea de aumentar el precio. Suki también leyó los pensamientos en la mente de Lin Junio a través de Raikwaza, y de repente se puso ansioso, Oye, 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 este pequeño revés te ha derrotado, ¿no puedes hacerlo ahora, no hay un jefe agraviado de son a su lado? ¿El protagonista está en problemas, no puede tu hombre venir a ayudar? No, Suki quiere agregarle fuego a Lin Junio. Lin Junio, que había dejado el cartel en su mano, de repente escuchó una voz baja de Raikwaza. Dragón Ascente está involucrado en la prueba de Dios que te daré más tarde. Solo poseyendo este pergamino podrás convertirte en el enviado de Dios. Me das el Ascenso del Dragón. Él, significará que perderás la posición de enviado del Dios Dragón que se eleva en el cielo, y serás obtenido por él. Cuando Lin Junio escuchó las palabras de Raikwaza, inmediatamente se volvió tenaz. ¿Qué? Maldita sea, eso no significa que el remanente de Meteoro sea el enviado designado de Raikwaza, ¿por qué ahora se ha convertido en que quien obtenga el pergamino del Ascenso del Dragón es el enviado designado de Raikwaza? Pero el significado de las palabras de Raikwaza ya está muy claro. Si él, Lin Junio, le entrega el pergamino del Ascenso del Dragón a Suki, entonces la posición del enviado de Raikwaza cambiará de Lin Junio a Suki. Entonces su posición de rey dragón también pasará a ser de Suki, y el Salón Furong obedecerá a Suki en lugar de Lin Junio. Originalmente era un huérfano, no podía compararse con su familia, su apariencia o cualquier otra cosa, pero nada podía hacerlo más orgulloso que su identidad como enviado del dios dragón que se eleva en el cielo, el rey dragón del palacio Fulong, esta identidad casi explotó por completo a todas las familias Pokémon del mundo. Lin Junio no puede imaginar la imagen de Suki convirtiéndose en el rey dragón y controlando el poder sobrenatural de Raikwaza, no. Él, ¿qué lo hace?, ¿por qué se convierte en el enviado de Raikwaza?, no importa cuánto cueste hoy, Lin Junio tiene que tomar este pergamino. Porque esto realmente amenazaba el estatus de Lin Junio. Si no toma este pergamino del Ascenso del Dragón, entonces todo sobre él pertenecerá a Suki, no, Suki no lo merece. Suki, atrévete a tocar a tu indigno rey dragón, la posición de Raikwaza, ya tienes los medios de muerte, cuando me convierta en el dios de Raikwaza, definitivamente te destruiré. El show de Lin Junio más 100.000. El despecho de Lin Junio más 200.000. Intento asesino de Lin Junio más 300.000. Suki escuchó los recordatorios repetidos del sistema sobre los puntos emocionales que se habían eliminado del cuerpo de Lin Junio y sonrió levemente por la comisura de su boca. Efectivamente, muchos puntos emocionales podrían estallar cuando se trataba del estado y la base de Lin Junio. Ahora, Lin Junio ni siquiera puede renunciar al Ascenso del Dragón incluso si quisiera. Luego, a continuación. La diversión apenas comienza. En el escenario, el subastador no había escuchado la cotización de Lin Junio durante mucho tiempo y se sintió arrepentido en su corazón. Parecía que una de las partes se había rendido, K, por lo que sólo pudo tomar el martillo y decir, un millón y medio de millones de veces. Un millón y medio de veces, dos millones, los ojos de Lin Junio estaban rojos y dijo sin aliento. Tan Himlian miró a Lin Junio a su lado en estado de shock y preguntó suavemente. Hermano Lin Junio, ¿tenemos tanto dinero? Lin Junio ignoró a Tan Himlian, pero fijó sus ojos en el pergaminó del Ascenso del Dragón. Cuando el subastador escuchó la cotización de Lin Junio, se emocionó de inmediato y miró a Suki. Suki no siguió cotizando aquí, sino que esperó a que el subastador golpeara el martillo dos veces. Lin Junio pensó en el momento en que se calmó el polvo antes de tomar el cartel y citar, 2,01 millones. Lin Junio miró a Suki con resentimiento y con intenciones asesinas. En ese momento, Lin Junio deseó destrozar a Suki. El despecho de Lin Junio más 200.000. Intento asesino de Lin Junio más 300.000. Suki se frotó la barbilla y miró los puntos emocionales que había ganado. Después de burlarse de Lin Junio, ya le había traído más de 3 millones de puntos emocionales. Esto le permitió a Suki ver una amplia forma de exprimir puntos emocionales, por lo que usará más a Rayquaza para amenazar más a Lin Junio. 3 millones, dijo Lin Junio mientras recogía el cartel. 3 millones y 1 millón, dijo Suki mientras cogía el cartel. 4 millones. Los ojos de Lin Junio se pusieron más rojos y su ira aumentó aún más. Si Spite se puede convertir en una espada afilada para matar personas, incluso 10.000 Suki serán destrozados por el odio de Lin Junio. 4 millones 10 mil. 5 millones. 5 millones 10 mil. Son Tianqin vio que Lin Junio estaba un poco sin palabras y Lin Junio, que estaba a un lado, preguntó después de citar el precio. Hermano Lin Junio, ¿de verdad tienes tanto dinero en la mano? Después de que Lin Junio informó el precio, giró la cabeza, tenía los ojos rojos y miró a Ron Tianqin como una vaca jadeando. El cuero cabelludo de Son Tianqin se puso peludo cuando Lin Junio lo miró y preguntó. ¿Por qué me miras? Son Tianqin, este producto es lo que quiero sin importar nada. Lin Junio respiró profundamente y dijo. Si puedes ayudarme a fotografiarlo, de ahora en adelante, yo, Lin Junio, te seré leal. Por supuesto, Lin Junio dijo en silencio en su corazón, siempre hay traición cuando hay lealtad. Antes de regresar al Palacio Funong, puedo ser leal a ti temporalmente. Junio es leal a ti y tú también lo mereces. Obviamente, Son Tianqin no pensó en eso. Recibió la idea de la familia de cortejar a Lin Junio muy temprano, y también insinuó muchas veces que esperaba cortejar a Lin Junio, pero Lin Junio las rechazó todas con tacto. Ahora, solo necesita ayudar a Lin Junio a comprar esta máquina secreta, y Lin Junio puede convertirse en el secretario invitado de Son Tianqin. Para entonces, el estatus de Weiwei Kim en la familia Son definitivamente mejorará aún más. Está bien, te lo prometo, no te preocupes por cotizar, yo me encargo de cuánto. Por lo tanto, con el apoyo de Son Tianqin, cuando Lin Junio le hizo una oferta a Su Qi, se sintió mucho más relajado. Siete millones. El aumento de precio habitual de Lin Junio era de un millón. Su Qi recogió el cartel con indiferencia y dijo, Diez millones. Lin Junio respiró profundamente y miró a Su Qi con resentimiento, pero afortunadamente, Son Tianqin fue agraviado en toda su cabeza. Once millones, Lin Junio tranquilizó y aumentó el precio. Quince millones, dijo Su Qi. Jun Lin. Y, ¿te atreves a aumentar el precio en diez mil o diez mil? Lin Junio recogió el cartel y dijo, Dieciséis millones. Veinte millones, dijo Su Qi. Una vez que Su Qi cotizó el precio, agregó cinco millones, y cuando Lin Junio cotizó el precio, agregó un millón. No importaba cuánto añadiera, era mucho más alto que el precio inicial de este artículo. Esto hace que la gente se pregunte, ¿Es esto realmente un conflicto? Ambas partes parecen tener la mentalidad de que no se rendirán hasta conseguir este producto. Por lo tanto, todas las personas presentes miraron el producto con curiosidad, pensando en comprarlo, pero rápidamente descartaron la idea, después de todo, no saben cuál es el precio de esta cosa, y el precio ya ha superado los diez millones. El corazón del subastador estaba a punto de estallar de emoción. Inesperadamente, el objeto que menos le gustaba se vendió a un precio inesperado. Parece que este año recibirá una gran comisión. Por otro lado, Suki y Lin Junio también pujaban constantemente, convirtiéndose en la presencia más llamativa en esta subasta. Los párpados de Son Tiankin, Tan Himlian y Kazuki Yamamoto temblaban violentamente. Cuando Son Tiankin escuchó que la cotización estaba a punto de superar los cien millones de yuanes, su corazón casi saltó. Cien millones no son nada para la familia Song, que tiene una gran familia y un gran negocio, pero Son Tiankin no tiene tanto dinero para transferir. ¿Realmente vale la pena gastar ese dinero para comprar esa máquina secreta? Después de que la cotización alcanzó los cien millones, Suki elevó directamente la cotización a un nivel. Ciento cincuenta millones. En ese momento, Lin Junio era como un jugador con los ojos rojos, para no quedarse atrás, tomó el cartel y dijo. Doscientos millones. Doscientos cincuenta millones. Trescientos millones. Trescientos cincuenta millones, Son Tiankin extendió la mano, tiró de la ropa de Lin Junio y dijo. Lin Junio, Suki hace una oferta, ¿de verdad tienes la intención de seguir haciendo ofertas? Así es, no importa cuánto cueste, quiero ese pergamino de habilidad, dijo Suki con los ojos rojos y jadeando. No te sientas mal, yo me siento tan mal, es mi precio. Son Tiankin estaba extremadamente deprimido. Lin Junio, Los secretos de habilidad más altos del mercado son Giga Impact y Destruction de AdLite. El valor es de mil millones. Espero que tu cotización pueda controlarse dentro de los mil millones, dijo Son Tiankin. Lin Junio es como normal, un jugador de ojos rojos, subiendo el precio, subiendo el precio, subiendo el precio. 500 millones, 510 millones, 600 millones, 610 millones, y, mil millones, un billón diez millones. La cara de Son Tiankin se puso verde cuando escuchó la cita de Lin Junio. ¿No has oído mi conclusión? Es muy fácil superar los mil millones. ¿Deberías comprar Giga Impact o destruir la luz muerta? Al ver que las cotizaciones de ambas partes superaron los 1.500 millones en un instante, Son Tiankin detuvo directamente a Lin Junio y dijo, 2.000 millones, 2.000 millones es mi límite inferior, y si supera los 2.000 millones, no cubriré el límite inferior. Puedes verlo por ti mismo. Hagámoslo. Lin Junio también se calmó cuando escuchó la conclusión de Son Tiankin. ¿Vale la pena comprar Dragon Ascent por 2.000 millones? Para Lin Junio, sin duda vale la pena, incluso si cuesta billones, vale la pena. Después de todo, esto simboliza la prueba de un dios de primer nivel. Dejar que la gente lo sepa definitivamente hará que todos se vuelvan locos. Por lo tanto, Lin Junio tuvo que tomar este pergamino del Ascenso del Dragón sin importar nada, pero el dinero que gastó fue el dinero de Son Tiankin. Lin Junio solo podía esperar que su Kino excediera el límite inferior de Son Tiankin. Al mismo tiempo, Lin Junio también odiaba a Son Tiankin. ¿Cómo te atreves a amenazarme, este rey dragón? Es tu honor servir al rey dragón, no ignores el bien y el mal. Originalmente, Lin Junio pensó en convertir a Son Tiankin en un anciano del Palacio Furong en el futuro y convertirse en su fiel pata de perro, pero ahora, ya no estás. 1.800 millones y 10.000, Lin Junio recogió el cartel y citó. Su Kino sonrió levemente, tomó el cartel y dijo. 1, 9.000 millones. ¿Cero buscando flores? 1.900 millones y 10.000. No hay palabras para describir la actitud de Lin Junio hacia Su Kino en este momento. 1.900 millones y 10 millones. 1.900 millones y 101 millones. De esta manera, bajo la extrema atracción de ambos lados, al final, cuando llegó al punto de los 2.000 millones, Lin Junio tenía el corazón en la garganta. Lo que más temía era escuchar que Su Kino venía con 2.000 millones, así que realmente no debería exagerar. Durante este periodo, Su Kino también tomó deliberadamente el cartel y lo agitó repetidamente frente a los ojos de Lin Junio, mostrando deliberadamente el rostro de Lin Lian. Haz que el corazón de Lin Junio suba y baje, suba y baje. Una vez por 2.000 millones, dos veces por 2.000 millones, tres veces por 2.000 millones, es un trato. En ese momento, la mente del subastador estaba un poco mareada. 0. El producto, cuyo precio inicial era de 500.000 yuanes, fue subastado por él por 2.000 millones de yuanes de una sola vez. Dios mío, qué comisión sería esta, se sentía como si estuviera en un sueño. Al final, el producto cayó en manos de Lin Junio. Al oír la palabra trato, el corazón de Lin Junio se relajó de repente. Su Kino dijo en dirección a Lin Junio. Perdí, felicitaciones, Lin Junio, puedes obtener este pergamino como desees, pero no sé si podrás sacar los 2.000 millones de monedas de la alianza. Al escuchar las palabras de Su Kino, el jefe de la puerta para perros, el odio de Lin Junio surgió nuevamente ahora mismo. Todo se trata de Su Kino. Al principio, 500.000 yuanes podían conseguir el pergamino del ascenso del dragón, pero los 2.000 millones que trajo esta puerta de perro lo obligaron a comprometerse con Son Tiankin. Ya tienes una forma de morir. Pero cuando pensó en Su Kino pasando por el enviado del dios dragón que se eleva en el cielo, Lin Junio se sintió un poco aliviado. Su Kino, este idiota, ¿realmente pensó que ganó? Probablemente no sabía que acababa de luchar contra la herencia de un dios que pasó por allí. Entre las muchas emociones negativas de odio e intención asesina de Lin Junio, Su Kino también notó que estaban mezcladas con el profundo desprecio del rey dragón. En este momento, el rey dragón probablemente esté despreciando a Su Kino por no perseverar y perdió la posición de capturar al enviado de Raikwaza. Su Kino sonrió cruelmente en su corazón, Ya soy el señor de Raikwaza, ¿todavía me importa la posición de enviado de dios de Raikwaza? No sé, cuando Lin Junio se entere de que Su Kino es el dueño de Raikwaza, y solo se necesita un pensamiento para hacer que Lin Junio pierda todo, ¿qué tipo de expresión tendrá en ese momento? ¿Paño de lana? Aquellos que odian a Su Kino, además de Lin Junio, están Son Tianqing, quien gastó dos mil millones de monedas de la alianza para comprar un libro de habilidades aparentemente inútil. Su Kino llegó al punto emocional, Son Tianqing obtuvo la lealtad de Lin Junio, Lin Junio obtuvo el ascenso del dragón, el subastador obtuvo un buen precio y el subastador obtuvo un mejor ingreso por comisión. Esta ola se llama ganar-ganar. El corazón del subastador latía con fuerza. Sentía que la subasta de hoy estaba completa, pero como subastador, tenía que subastar todos los artículos de la subasta posterior para que se considerara completa. A continuación, presentaremos nuestro próximo artículo de subasta de hoy, una pieza de Prismescale. El subastador dijo. El valor de esta pieza de Prismescale debería ser claro para la mayoría de ustedes, pero aún quiero presentar su efecto, Prismescale puede ser llevado por Feebas, y cuando el valor de belleza de Feebas alcanza ciertos datos 580, puede evolucionar suavemente en un Milotic con belleza y fuerza. Prismescale, el precio inicial hoy es de 200.000 y cada aumento no debe ser inferior a 10.000 monedas de la alianza. Ahora la subasta ha comenzado oficialmente, dijo el subastador. Los ojos de Tan Himlian se iluminaron entre el público, Feebas, ella tenía un Feebas en su mano. Entonces Tan Himlian miró a Lin Junio a un lado y dijo encantadoramente. Lin Junio Giegie, quiero esa escala Prisma, ¿puedes? Lin Junio asintió y dijo. No te preocupes, hermana Giegie, no importa cuánto cueste, te ayudaré a comprar esta báscula para ti. Gracias, Lin Jun Jiegie, realmente me amas en tu corazón, dijo Tan Himlian emocionada, miró a Suki con el rabillo del ojo y dijo. No es como algunas personas. Son Tianqing se estremeció a un lado y rápidamente le dijo a Lin Junio. Lin Junio, prometí pagar por el pergamino antes, pero en cuanto a si puedes obtener esta escala de Prisma, no te diré la verdad. Lin Junio asintió y luego miró a Suki con el rabillo del ojo. Descubrió que Suki estaba tomando una siesta y su corazón estaba un poco más tranquilo. El valor de esta escama Prisma era solo eso, más de un millón de monedas de la alianza, pero nadie la compró. Pero Lin Junio todavía estaba muy preocupado por si Suki usaría esto para aumentar el precio de Kata Lin Junio, por lo que le entregó el cartel a Hinlian y dijo. Hinlian, tú eres quien debe decidir el precio esta vez. Si lo hago, Suki nos hará tropezar. Está bien entonces. A Tan Hinlian también le preocupaba que Suki lo hiciera tropezar como antes, por lo que tomó el cartel. 201.000. 22.000. La escala Prisma todavía era muy valiosa, y el precio se duplicó pronto, y cuando llegó a alrededor de 400.000, algunas personas gradualmente dejaron de ofertar. 500.000. 550.000. 600.000. Cuando Tan Hinlian pidió 600.000 yuanes, muchas personas se retiraron de la subasta porque sabían que, aunque Prisma Skale era muy raro, no valía el precio. El subastador sonrió levemente, cogió el martillo y dijo. 600.000 una vez. 600.000 dos veces. El rostro de Tan Hinlian estaba lleno de sonrisas, parecía ver la escama Prisma caer en sus manos, permitiendo que Feba se evolucionara en Milotic. Sin embargo, una voz destrozó directamente la imaginación en el corazón de Tan Hinlian. 700.000. Suki cogió el cartel y preguntó el precio. Tú, Tan Hinlian miró en dirección a Suki con ojos agraviados, y su mirada llorosa parecía como si hubiera sido intimidada por los lobos de Suki. Suki hizo la vista gorda ante la lamentable apariencia de Tan Hinlian y dijo. Si no aumentas el precio, si no lo haces, esta cosa será mía. Tan Hinlian estaba extremadamente deprimido e inmediatamente miró a Lin Junio que estaba a un lado, Lin Junio asintió. Tan Hinlian recogió el cartel y dijo. 710.000. Un aumento de 11.000, que maravilloso. Si quieres venir, puedes conseguir uno grande, 800.000, dijo Suki cogiendo el cartel. Maldito sea el rico y desalmado Suki, eres genial si tienes dinero, y nunca podrás comprar mi amor incluso si tienes dinero. Tan Hinlian ya había regañado a Suki en su corazón, tomó el cartel y dijo. 800-100.000. 900.000. 91.000. Un millón. Un millón, llegando a esta cifra, ya es el límite del dinero en manos de Lin Junio, e invertirá dinero después de que baje el precio pedido. Una mirada vacilante apareció en el rostro de Tan Hinlian. El subastador vio que hacía tiempo que nadie pedía ese precio, así que tomó el martillo y dijo. ¿Un millón de veces? Suki miró a Lin Junio a un lado y dijo con una sonrisa. Hinlian, ¿por qué no lo agregás? Justo ahora, Lin Junio Giegie te dijo que no importa cuánto cueste, él comprará esta escala Prisma para ti. ¿Qué, qué dijiste? ¿Es lo mismo que un pedo? Lin Junio miró a Suki con resentimiento, como el rey dragón, fue humillado por Suki una y otra vez hoy, ¿crees que yo, el rey dragón, no tengo temperamento? Apretó los dientes y dijo. Más. Cero. Después de terminar de hablar, Lin Junio sacó una Pokéball y le dijo a Son Tiankin. Trudigón potencial de élite, siempre que me ayudes a llevarlo, no importa cuánto gastes al final, este Pokémon es tuyo. Son Tiankin asintió y dijo. Está bien. 1,1 millones. Después de obtener el permiso de Lin Junio, Tan Himlian también tuvo más confianza para aumentar el precio. 1,2 millones. 1,3 millones. 1 millón, 500 mil. 1,6 millones. 2 millones. En este momento, cuando Suki aumenta el precio sin un resultado final, cada vez que aumenta el precio, Son Tiankin siente una explosión de dolor, por lo que Kazuki Yamamoto le dijo a Son Tiankin que estaba a su lado. Joven maestro Son, creo que te está apuntando a propósito, ¿quieres? De esta manera, dejar que mi gente diga el precio en tu lugar, por supuesto, el dinero final aún lo tienes que pagar tú. Bien. Son Tiankin asintió y dijo. Finalmente, en el marco de esta subasta, un tercero procedente de 3,6 lugares de otros lugares compró esta Prismescale a un precio de casi 3 millones de monedas de la alianza. No es que Suki no supiera que el postor fue organizado por Kazuki Yamamoto, sino porque la escala Prisma no era tan importante para el valor de Lin Junio como el pergamino del ascenso del dragón en este momento, y era opcional. No lo mires antes. Lo que dijo Lin Junio es sincero, lo compraré sin importar el precio. De hecho, una vez que el precio excede sus expectativas psicológicas, Lin Junio debería reembolsar o tener que reembolsar. Por lo tanto, después de que Suki supo donde estaba el límite inferior de la psicología de Lin Junio y Son Tiankin a través de Darkrai y Rayquaza, elevó el valor de esta escala Prisma a su límite inferior y los hizo sangrar por completo antes de renunciar en silencio. Después de que la escala Prisma se vendió por 3 millones de yuanes, Tan Himlian observó preocupado. Pasaron unas cuantas rondas más y, cuando salió el carro, el subastador dijo. Lo siguiente que se subastará es un objeto eléctrico, que actualmente se ha determinado que son fragmentos eléctricos. Dejemos que los Pokémon de tipo eléctrico lo lleven para mejorar las habilidades de tipo eléctrico. 20% de potencia. Inmediatamente después, levantó la cortina superior y debajo de ella había un trozo de metal. En cuanto salió el trozo, todos los ojos se fijaron en ese objeto. Especialmente Kazuki Yamamoto. Kazuki Yamamoto mostró una cara astuta y pensó. Así no es como se usan los fragmentos de la llave secreta del rayo. Estúpidos chinos, ni siquiera saben que esta es una llave secreta que puede abrir la entrada al reino de los dioses. Mereces estar desactualizado en la era Pokémon, un país pobre sin bestias míticas. En el escenario, el subastador dijo. El precio inicial de esta pieza de escombros eléctricos es de 300.000 monedas de la alianza esta noche, y el aumento de precio no debe ser inferior a 10.000 monedas de la alianza cada vez, luego la subasta comenzará oficialmente. Una pieza de utilería que puede aumentar el poder de las habilidades de tipo eléctrico en un 20% sigue siendo muy atractiva para todos, por lo que después de una feroz disputa de precios, Yamamoto Kazuki aumentó tranquilamente el precio en un 20%. El cartel dice. Un millón. Tan pronto como salió este comentario, el lugar se volvió mucho más tranquilo y hubo cada vez menos postores posteriores, algunos porque realmente no tenían dinero y otros porque pensaron que no valía la pena el precio, pero algunos se quedaron y continuaron ofertando. Un millón cien mil. Uno coma dos millones. Uno coma tres millones. Poco a poco, cuando el precio llegó a uno coma cinco millones, ya nadie cotizaba más. Kazuki Yamamoto sonrió levemente, miró el fragmento con ojos ardientes y dijo en su corazón. Yoxi, toma este. Fragmentos, solo quedan dos piezas de la llave, y en ese momento, podrás abrir el dominio de Dios Zabdos y agregar una bestia divina a nuestra gran alianza Sakura. Estúpido, la waxia de Raú no es digna de tener bestias divinas, solo son dignos de ser dominados por nuestra alianza Sakura para siempre. Yamamoto todavía estaba sentado para derrotar a Zabdos y convertirse en el sueño de un maestro, cuando de repente, escuchó un sonido penetrante en su oído. Dos millones. Cuando Yamamoto lo escuchó, se puso furioso y miró de reojo la fuente del sonido. Esta vez, no fue Suki quien lo hizo tropezar, sino el ejecutivo, el puño de hierro organizado por Sharon. Vaga, ¿eres de la organización Sharon otra vez? Los ojos de Kazuki Yamamoto estaban a punto de estallar en llamas. Durante el último año, se ha dedicado a buscar los fragmentos clave del reino secreto del rayo, pero cada vez que está a punto de tener éxito, una organización caronte siempre aparecerá para interferir con sus acciones, causando que Kazuki Yamamoto pierda tropas o pierda dinero. Básicamente todo se ha logrado, pero el servicio secreto de Yamamoto también pagó el precio de la sangre para lograr esta tarea. Una vez pensó en atacar a la organización Sharon, pero la gente de la organización Sharon iba y venía sin dejar rastro, eran impredecibles y no tenían forma de atacar, por lo que sólo podía lidiar con eso pasivamente. En el momento en que apareció Iron Fist, Kazuki Yamamoto supo que no sería fácil derribar este fragmento hoy. Pero no es fácil, apretó los dientes e insistió en derribarlo, de lo contrario, una vez que este fragmento caiga en manos de la organización caronte, todos sus esfuerzos anteriores eran en vano y los fragmentos incompletos no se pueden ensamblar en una clave secreta completa. —Señor Sonushanben, ¿cuál es el propósito de este fragmento? —Creo que debemos discutirlo hoy, dijo Puño de Hierro. —H.M.P.H., sin comentarios. Yamamoto tomó el cartel y dijo. —Dos millones cien mil. —Cinco millones, dijo Puño de Hierro. —Tú, Kazuki Yamamoto miró a Iron Fist con resentimiento, y al mismo tiempo odiaba a la organización Sharon detrás de él, así como al hombre atractivo llamado Sharon. —Es muy agradable jugar a lo pequeño todo el tiempo. —Es mejor llegar al punto rápidamente, dijo Iron Fist en tono juguetón. —Está bien, cuento contigo. Kazuki Yamamoto cogió el cartel y dijo. —Seis millones. —Diez millones. Yamamoto estaba tan deprimido que vomitó sangre. Sabía que la organización Sharon estaba teniendo problemas con Yamamoto, pero los fragmentos de relámpago eran algo a lo que no podía renunciar sin importar nada. Debido a que no podía renunciar sin importar nada, Yamamoto tuvo que aceptar esta ronda de Iron Fist. —Once millones, dijo Yamamoto. —Veinte millones. Tie Kwan cogió el cartel y dijo con frialdad. —Veintiún millones. —Puño de Hierro dijo. —Cincuenta millones. —Cincuenta y cinco millones. —Cien millones, dijo Puño de Hierro. Yamamoto vaciló y Iron Fist dijo en tono juguetón. —Señor Yamamoto, ¿por qué no aumenta el precio? —Si no planea aumentar el precio, aceptaré este fragmento con una sonrisa. —Dos puntos punto punto punto. Yamamoto usó la información de contacto para contactar a otras personas que fueron colocadas en el sitio de la subasta, y le pidió que recogiera el cartel y continuara arrastrando con Iron Fist, luego abandonó el sitio temporalmente, hizo una llamada telefónica y se comunicó con el país, esperando que Allianz pueda movilizar más gastos. —Mil millones de dólares, es el mayor apoyo financiero que podemos brindarles. —¿Saben que sus acciones han sido sangrantes durante este período y que han extraído fondos de mí varias veces? —El ejército ya los ha tratado mal. —Voz satisfecha, dijo Kazuki Yamamoto con seriedad. —Esos estúpidos ministros del ejército son míopes y no pueden ver el futuro. —Si el nuevo dios de tercer nivel de China puede ser utilizado por mi alianza Sakura, en el futuro, nuestra alianza Sakura tendrá mayores esperanzas de controlar a China. —Si es utilizado por 127 esto está controlado por los estúpidos chinos, entonces ¿cuándo se hará realidad el sueño de la alianza durante miles de años? —Kazuki Yamamoto dijo con ojos ardientes. Independientemente de si las acciones anteriores no fueron suaves, Kazuki Yamamoto también estaba lleno de confianza, porque después de todo había completado la tarea, y casi todos los fragmentos aparecieron juntos y finalmente cayeron en sus manos. —Cuando gane a Zardos, la bestia divina nacida en China, para la alianza, todas las críticas dentro de la alianza desaparecerán y, en cambio, se tratará de elogiarlo. Con una garantía de mil millones de yuanes en fondos, Kazuki Yamamoto sintió más confianza. Por otro lado, Suki también recibió la noticia, la comisura de su boca se curvó ligeramente y dijo, —Mil millones, puño de hierro, estoy jugando más grande con ellos. Las dos partes siguieron aumentando el precio en decenas de millones. Cuando llegó a 200 millones, Iron Fist tomó directamente el cartel y dijo, —Trescientos millones. —Trescientos diez millones. —Cuatrocientos millones. —¿Cuatrocientos diez millones? —Cinco mil millones. Kazuki Yamamoto casi dejó de sentarse cuando escuchó una oferta tan frenética poco después de regresar. —¿Es necesario? —¿Es esto necesario? Kazuki Yamamoto entró en pánico, sintiendo que el presupuesto de mil millones de yuanes no era suficiente. Kazuki Yamamoto solo pudo girar su mirada hacia Sontiankin quien estaba pidiendo ayuda. —No me mires así, ya sabes, por el injunio, ya gasté dos mil millones ahora mismo y no me queda mucho dinero. —Sontiankin sintió la mirada maliciosa de Kazuki Yamamoto y rápidamente se negó. Kazuki Yamamoto se sentó, se inclinó cerca del oído de Sontiankin y susurró. —Sonshan, ¿no quieres que tu cooperación con nuestra alianza Sakura sea conocida por el mundo, verdad? —Las palabras de Kazuki Yamamoto sorprendieron directamente a Sontiankin, quien miró a Kazuki Yamamoto aturdido y dijo en voz baja. —Señor Yamamoto, si informa a toda China sobre este asunto, a su vez, no significa que su plan haya fracasado. —Se acabó. —Sí, tienes razón, dijo Kazuki Yamamoto. Sin embargo, el propósito de nuestro equipo especial Yamamoto es recolectar estos fragmentos de la llave del rayo. —Si este fragmento cae en manos de la organización Charon, significa que nuestro plan ha fallado, y dado que el plan ha fallado, entonces... ni lo pienses. La comisura de la boca de Sontiankin se torció levemente y dijo en voz baja. —Está bien, ya veo, todavía tengo cien millones de yuanes a mi disposición. —Mil millones, dijo Kazuki Yamamoto. —Ya es suficiente, Sonshan, no tengas ninguna carga psicológica, coopera con nuestra alianza Sakura y no serás tratado mal. —Eso espero, dijo Sontiankin en voz baja. Con la bendición de los mil millones de monedas de la alianza de Sontiankin, la oferta de Kazuki Yamamoto se volvió más segura. Desde entonces, las dos partes estaban por debajo del precio pedido por una de las partes, y después de que Iron Fist alcanzó los 1,9 mil millones, llegaron a un acuerdo extremo con Kazuki Yamamoto, lo que obligó a Kazuki Yamamoto y los demás a pagar el precio final, que son 2 mil millones de monedas de la alianza. Solo entonces consiguió su deseo y compró los fragmentos de la llave del rayo. Bajo esta ola de atracción extrema, Lin Junio compró el pergamino de ascenso del dragón por 2 mil millones, Yamamoto Kazuki compró los fragmentos de la llave del rayo, también gastó 2 mil millones, Lin Junio compró Prism Scala y gastó 3 millones de monedas de la alianza. Al mirar a este grupo de personas, es como mirar a un grupo de grandes especies agraviadas. Estas cuatro personas odiaban a Suki y echaron por coincidencia. Por supuesto, estas dos personas son en realidad una sola persona. Por lo tanto, sin saberlo, le proporcionaron a Suki una gran cantidad de ingresos en puntos emocionales. Suki los engañó duramente y cosechó muchos puntos emocionales, lo que se puede decir que fue una cosecha excelente. En cuanto a Lin Junio y Kazuki Yamamoto, obtuvieron los fragmentos de la llave del rayo y el pergamino del ascenso del dragón como deseaban, y fue Son Tiankin quien sufrió una pérdida de sangre y pagó los 3 mil millones de los 4 mil millones. La familia tiene un gran negocio y se ha vuelto pobre. Después de explicarle a Lin Junio, Son Tiankin se acercó a Kazuki Yamamoto y le dijo, Kazuki Yamamoto, dime, ¿ha pasado tanto tiempo, por qué no has asesinado a Suki por mí todavía? Kazuki Yamamoto extendió las manos y dijo, Son San, también queremos asesinar a Suki, pero ya sabes, sin un plan cuidadoso para asesinar a Suki, es fácil exponer nuestro paradero. Al ver que se acerca la boda de Suki y Guiyunxian, si no lo haces ahora, ¿cuándo esperarás hasta que Suki abrace a la belleza y regrese? Dijo Son Tiankin Raje. Varios intentos de asesinar a Suki fallaron, y Kazuki Yamamoto también sabía que no era fácil meterse con Suki, por lo que no tuvo oportunidad de atacar. Son San, creo que deberías concentrarte en recolectar estos fragmentos de relámpago para nosotros. Cuando los hayas recolectado, cuando llegue el momento, querrás a Guiyunxian, incluso si es la esposa de Suki, podemos arrebatártelo. Tú, dijo Kazuki Yamamoto. Debido al fracaso de los asesinatos de Suki varias veces, Yamamoto perdió sus tropas y generales. Por el momento, Yamamoto Kazuki no puede atacar a Suki. Tú, dijo Son Tiankin enojado. Aún eres el equipo de agentes especiales más elitista de la Alianza Sakura, creo que eso es todo, ni siquiera puedes ofender a la familia Su. Pero Son Tiankin también sabe que no es el momento de pelearse con Kazuki Yamamoto. Después de todo, él, la familia Son y Kazuki Yamamoto han estado involucrados de muchas maneras durante más de un año. Esto se ha convertido en la amenaza de Kazuki Yamamoto para sí mismo. Sólo pudo ayudar a Kazuki Yamamoto a recolectar fragmentos de rayos con todo su corazón, y luego vio a Guiyunxian casarse en la puerta de la familia Su. En realidad, Son San, deberías pensarlo un poco. No tienes que ser el primer hombre de Guiyunxian. ¿No crees que jugar con su esposa y hacerle los cuernos delante de Su. Ki es más emocionante que arrebatarle una mujer a Su. Ki, ¿no? Kazuki Yamamoto mostró una expresión miserable en su rostro. Su. Ki miró las decenas de millones de puntos emocionales en la cuenta y, en un corto periodo de tiempo, le fue posible obtener dos bestias divinas. El mayor motivo de queja entre ellos pertenece a Lin Junio. Esta vez, Lin Junio proporcionó casi el 80% de los puntos emocionales de Su. Ki, seguido por Son Tianqing, y luego Tan Himlian y Kazuki Yamamoto. Lin Junio tiene la mayor cantidad de puntos emocionales, tiene tres veces el beneficio, y esta vez su Ki usó la posición de enviado del dios dragón que se eleva en el cielo para estimular a este pobre Lin Junio, amenazando el estado de Lin Junio y dejando que los puntos emocionales de Lin Junio explotaran. El sistema indica que ha obtenido 500.000 puntos emocionales de Lin Junio y que los ingresos reales se han triplicado a 1,5 millones. Más tarde, obtuve muchos puntos emocionales de Lin Junio de forma intermitente. ¡Qué grupo de buenos amigos! Durante el viaje a la ciudad de Jiangling, después de que su Ki hiciera que Lin Junio y los demás sangraran mucho, usó la habilidad de Palkia para regresar directamente a Shanglai, preparándose para planificar la boda en los próximos días. Por supuesto, la gran boda entre la familia Su y la familia Gu ahora es bien conocida en la región de Jiangnan. Durante el período previo a la boda, su Ki especuló que Son Tianqing y Lin Junio deberían hacer algunos movimientos importantes, buenos zao. Pero hasta el día antes de la boda, su Ki usó a Darkrai para monitorearlos, pero no encontró ningún gran movimiento por parte de ellos. Lin Junio no hizo un gran movimiento porque realmente no tenía la fuerza para detener el matrimonio de su Ki y Guiyunxian. Pero la acción de Son Tianqing aquí no fue interceptar a Guiyunxian, quien era Usuki, sino acelerar la cooperación con Kazuki Yamamoto para buscar e investigar los escombros. Podría ser que Son Tianqing, el perro la miente, haya cambiado su naturaleza y haya renunciado a Guiyunxian. En este sentido, Su Ki puede describirse como mixto. Lo feliz es que Guiyunxian es su prometida. Él no quiere que Guiyunxian esté rodeado por un yeso de piel de perro que no se puede quitar. La preocupación es que si Son Tianqing vuelve a la normalidad, perderá una gran fuente de puntos emocionales. Olvídalo, piensa mucho en qué conducir. Su Ki dijo en secreto. Primero cásate con Guiyunxian y luego habla de ello. En este momento, tanto la familia Su como la familia Gu están celebrando la próxima ceremonia de boda de Su Ki Guiyunxian. Su Ki condujo el coche de bodas y dirigió al equipo de bienvenida a través de la autopista Modu hasta la casa de Gu para dar la bienvenida a la novia, Guiyunxian. Guiyunxian estaba vestida con un vestido de novia y lucía tan hermosa que, sin duda, se convirtió en el centro de atención de todos. La novia es la amante soñada de innumerables hombres, pero, por desgracia, sólo se subió al coche nupcial de Su Ki. El coche nupcial arrancó y se dirigió hacia la familia Su. Guiyunxian. Son Tianqing miró en la dirección en la que se alejaba el auto nupcial, extendió la mano, luego la retiró y luego apretó el puño con fuerza. Sus ojos están llenos de malicia y sus dientes superiores e inferiores se miran fijamente el uno al otro. Son Tianqing no se rindió, realmente no tenía otra manera, Kazuki Yamamoto asesinó a Su Ki varias veces, todas las cuales terminaron en fracaso, Jiangnan es el hogar de la familia Su, Son Tianqing no puede arruinar la boda pase lo que pase, porque el tiempo realmente no es suficiente. Sólo podía seguir la petición de Kazuki Yamamoto y aprovechar el tiempo para recolectar los fragmentos de la llave del rayo. Según un secreto que Son Tianqing y Kazuki Yamamoto escucharon por casualidad cuando trabajaban juntos, el fragmento de la llave del rayo es la llave que puede abrir el reino misterioso de la bestia divina. La idea de Son Tianqing de buscar activamente la clave del reino secreto, además de ayudar a Kazuki Yamamoto a abrir el reino de los dioses, también tiene sus propias peculiaridades. En su opinión, la bestia divina reconoce a Su Amo, siempre que entre en el reino de lo divino, incluso si la probabilidad es sólo un poco, puede convertirse en el enviado de la bestia divina, 300, luego vendrá a la familia Su como el enviado divino de la bestia divina, y dejará que Guiyunxian abandone a Su Qi, regrese a su lado. Incluso si Zablos no se reconoce como el maestro, no es un problema ser sometido por la gente de la alianza Sakura. También puede usar el poder de la alianza Sakura para matar a Su Qi, destruir a la familia Su y tomar a Guiyunxian de sus manos. Recuperarlo. Son Tianqing sólo odia que la clave del reino secreto del rayo sea tan difícil de encontrar. Si me dejas recolectar lo suficiente para más de un año, ¿por qué debería esperar hasta que Guiyunxian se case con Su Qi? Al pensar en esto, Son Tianqing estaba muy enojado, pero no renunciaría de Guiyunxian sólo porque se casó con Su Qi, incluso si Guiyunxian tuviera un hombre, él, Son Tianqing, quería, porque, desde la primera vez que vio a Guiyunxian, no pudo olvidar a Guiyunxian, ninguna otra mujer puede entrar en sus ojos. Su Qi, espera, tarde o temprano, te dejaré arrodillarte frente a mis costosas botas y suplicar mi perdón, Guiyunxian, tarde o temprano será mío. Lin Junio y Guiyunxian, quienes estaban actuando, también se enteraron de la noticia de la boda de Su Qi y Guiyunxian. Lin Junio apretó los puños con fuerza, apretó los dientes y dijo, ¡Maldita sea, maldita sea, Kaba! ¿Por qué? ¿Por qué Rayquaza me dio una evaluación tan estúpida? Si no puedo usar el poder del templo Furong dentro de tres años, ¿por qué estoy tan agraviado? A los ojos de Lin Junio, Guiyunxian ha sido durante mucho tiempo su mujer favorita. Sin embargo, la mujer favorita de este rey dragón ahora se casará con otro hombre, especialmente con Su Qi, a quien odia tanto. ¿Por qué Lin Junio no está enojado? No está celoso. Si no tuviera la restricción de la prueba divina de Rayquaza, ¿no se le permitiría usar la energía del templo Furong dentro de tres años? ¿Por qué estaría así ahora, y sólo puede ver a su mujer predeterminada casarse con otro hombre? Él ya había liderado a un grupo de grupos celestiales Furongdian para arrebatarle el matrimonio directamente. Su Qi, cuando termine mi periodo de prueba de tres años y regrese como el rey dragón, quiero que mueras sin un lugar donde enterrarte. En opinión de Lin Junio, la mujer reconocida por el rey dragón como suya es la indignación del rey dragón, y otras personas que se atreven a tocar a la mujer del rey dragón están tocando la indignación del rey dragón y morirán de inmediato. En cuanto a Guiyunxian, en opinión de Lin Junio, una mujer que ha experimentado a otros hombres es impura e indigna de ser la emperatriz principal en el haren del rey dragón, pero aún así está bien que él la acepte como una sirvienta de calentamiento. Mujer, esta es la última bondad que te ha mostrado este rey dragón. No ignores el bien y el mal. Cuando Tan Hinyan vio la noticia de la boda de Su Qi y Guiyunxian, de repente quedó en trance y sintió que todo parecía haber cambiado. Aunque la actitud de Su Qi hacia Tan Hinyan ha cambiado drásticamente, Tan Hinyan todavía espera que un día, este perro la miente pueda restaurar su naturaleza, regresar a su lado y permitirle obtener lo que quiera. Sin embargo, el antiguo perro la miente ahora está casado con otra persona. Su Kiehie, quien solía estar cerca de ella, deseando darle todo lo mejor del mundo, está muerta y no hay forma de regresar al pasado. En el corazón de Tan Hinyan, surgió un arrepentimiento imperceptible. Sí, si hubiera sabido que Su Qi se volvería así, entonces debería haberlo tratado mejor y dejarlo aceptar que estaba con Lin Junio mientras continuaba siendo su propio perro lamedor. Oye, al pensar en esto, Men Hinyan no pudo evitar suspirar. Todo esto, todo esto es barato, Gu Yunxian, esa perra, y Su Qi, ¿cómo puedes no ser responsable de la mitad? Sigue lamiendo, tal vez un día me conmueva, y casarme contigo no es cuál es el problema. El despecho de Son Tiangin más 500.000, más 400.000. Intento asesino de Son Tiangin más 300.000. El despecho de Lin Junio más 500.000. Intento asesino de Lin Junio más 600.000. El arrepentimiento de Tan Hinyan más 300.000. El rencor de Tan Hinyan más 200.000. Su Qi, que conducía el coche nupcial, recibió de repente un comentario tan emotivo del emperador y se sorprendió un poco. Walter, me acabo de casar, ¿por qué siento que he violado las reglas del cielo? Son Tiangin, Lin Junio me fastidia, no puede esperar a matarme pronto. Tan Hinyan siente arrepentimiento por mí, no, 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 todavía me gusta tu apariencia rebelde. Una serie de puntos emocionales pasaron por mi mente, diciéndole a Su Qi una cosa, es decir, Son Tiangin no está muerto, Lin Junio extraña a su esposa y ha convertido a Gu Yunxian en la categoría de mujer del rey dragón, y Tan Hinyan todavía está espero poder volver al pasado y convertirme nuevamente en su dócil perro lamiendo. Si Su Qi siguió su ejemplo e invitó a Lin Junio, Tan Dong Xu, Son Tiangin y otros a la ceremonia de compromiso de la familia su como un banquete de compromiso, entonces debe ser otra temporada de otoño y cosecha. Sin embargo, pronto Su Qi rechazó esta idea. Este es el día más importante de mi vida. Invitar a estos cuatro asquerosos objetos de valor a mi boda, aunque puedo ganar mucho, también disgusta de Gu Yunxian y a las dos familias. ¿Qué te pasa, esposo? Gu Yunxian a su lado estaba muy consciente de la extrañeza de Su Qi. Solo estoy pensando en algo, esposa, dijo Su Qi. Hoy es nuestro gran día, no quiero que pienses en ello, dijo Gu Yunxian con ojos firmes. Bueno, te lo prometo, dijo Su Qi. No es que Su Qi no quiera pensar de forma salvaje, sino que el sistema... Esa noche, se celebró una boda en la mansión de la familia Su. Su Dingfen, Su Ai, Su Qi y las dos tías de Su Qi, todos miembros de la familia Su, incluida la familia Ru, también estuvieron presentes en la boda. Aquí, puedo advertirte, trata mejor a nuestra familia Yunxian en el futuro, si me dejas saber que todavía extrañas a esa chica de la familia Tan, seré el primero en romperte la pierna, advirtió Su Ai. Su Qi puso los ojos en blanco y dijo. Papá, después de este periodo de tiempo, ¿no pueden mis acciones cambiar tu impresión? El perro lamido de Tan Hinlian, ese era yo en el pasado, no el yo de ahora. Ahora, ya tengo a Gu Yunxian desaparecido. Su Ai ya sintió aliviado y dijo. Es mejor que entiendas esto. Ven aquí, Yunxian. Y Yunxian dijo. Bueno, mamá. Gu Yunxian se acercó obedientemente a Ye Yun, y Ye Yun tomó un juego de pulseras de jade de su muñeca y se las entregó a Gu Yunxian, diciendo. Esta fue la época en que la abuela Su Qi se casó con Su Ai. Dámelo, ahora me toca a mí dártelo, cuando tengas un hijo, cuando tu nieto se case en el futuro, dámelo a mí. Un robor apareció en el rostro de Gu Yunxian, dijo que sí y tomó este juego de pulseras de jade. Ye Yun miró a la nuera de Gu Yunxian, y cuanto más la miraba, más le gustaba, y cuanto más la miraba, más satisfecha estaba. Una mujer tan capaz que ama profundamente a su hijo no es peor que Tan Hinlian. Después de la boda, en medio de la noche, Su Qi entró en su habitación, sólo él y su nueva esposa Gu Yunxian estaban aquí. Esa noche, las luces se apagaron. Cuando Su Qi se estaba preparando para ponerse manos a la obra había un flujo interminable de voces en sus oídos. El despecho de Son Tiangin más 500, 00. El despecho de Lin Junio más 60,000. Los celos de Son Tiangin más 300,000. Etcétera. En el pasado, estas voces le sonaban a Su Qi como sonidos de la naturaleza, pero ahora, Su Qi se sintió perturbado y dijo. El sistema está bloqueado. Obedezca, anfitrión. Después de que el sistema bloqueó estos molestos sonidos, el mundo entero se volvió mucho más silencioso. En la habitación, sólo Gu Yunxian y Su Qi se quedaron mirándose el uno al otro. Hay varios grandes placeres en la vida, ninguno más que, el día del título de la lista de oro, la noche de bodas en la cámara nupcial. Una esposa que lo ama profundamente es la riqueza más preciada que le dejó a Su Qi su predecesor pecador. Si su predecesor no supo apreciarla, que Su Qi la amara bien. En la habitación de Son Tiangin, tarde en la noche, Son Tiangin yacía en la cama dando vueltas, sin poder conciliar el sueño sin importar qué. Lo que estaba pensando era que hoy es el gran día de la boda de Su Qi, su diosa, Gu Yunxian y Su Qi, esta noche es la noche de bodas en la cámara nupcial. Cada vez que pensaba en esto, no podía evitar envidiar tanto a Gil que se ponía morado. Su Qi, maldito Su Qi, ¿por qué no la miste honestamente al perro frente a Tan Jinlian? ¿Por qué, por qué tuviste que venir y arrebatarme a Gu Yunxian? Matarte, debo matarte, y luego recuperar a Yunxian. Son Tiangin se dio vueltas en la cama y no pudo dormir por la noche. Por otro lado, el humor del Injunio tampoco será muy bueno. Desde el punto de vista del rey dragón, su mujer predeterminada está casada con Su Qi, y ahora está teniendo una noche de bodas con Su Qi, pero no puede hacer nada. Simplemente encendió una barra de incienso y tiró de Jin Jinlian para que sirviera de desahogo para Gu Yunxian. Tan Jinlian gimió sumisamente bajo el poderoso cuerpo de Lin Junio, pero lo que no sabía en su corazón era que su amado Lin Junio Hiehie la tomó como otra mujer para desahogarse en este momento. Al día siguiente, temprano en la mañana. Su Qi se despertó renovado y se encontró con Su Ai y Ye Yun con Gu Yunxian. Su Ai miró a Gu Yunxian, quien tuvo que ser ayudado por Su Qi para bajar las escaleras, una sonrisa significativa apareció en su rostro y no dijo nada. Mientras comían por la mañana, Su Ai preguntó. Junxian y Su Qi, ¿cómo van sus negocios con el megamineral? Papá, las megapulseras ya se pueden producir en masa, y también hemos desarrollado una gran cantidad de megaminerales, que se pueden poner en el mercado en cualquier momento. Sin embargo, creo que Su Qi tiene razón, no es el mejor momento para revelar la evolución de las Mega el momento, dijo Gu Yunxian con seriedad. Su Qi añadió. La megamina simboliza un futuro. Aunque representa los intereses del emperador, todos son inocentes y están embarazados. No es bueno que expongamos la mina de Panjang prematuramente. Para que la megamina evolucione, hay que estar preparados. La mina de la montaña Panjang se ha podido poner en el mercado hace mucho tiempo y, una vez que salga a la venta, sin duda se volverá popular en todo el mundo. Waxia tiene la megamina más grande del mundo. ¿Cero para flores? En el libro original, después de que Lin Junio expuso la mega evolución, las vetas megamineras de Waxia fueron florecidas directamente por las dos principales alianzas de la libertad y la verdad. Parece que la familia de Tang Dongxu se ha expandido libremente en China, ha ocupado el mercado y se ha extendido al extranjero. Si no hubiera estado en la lista como protagonista, Lin Junio marcó el comienzo de una ola de gran ascenso. Ocupó la mina de la montaña Panjang y hace mucho tiempo que lo habrían conspirado para matarlo. Al igual que en la vida anterior, a la gente de tu pobre lugar no le gustaban los perros, pero tan pronto como tengas petróleo, el ejército del faro debería acudir a ti. Así es, entonces esperemos un rato, de todos modos, con tu cubo de energía estándar, es suficiente para apoyarnos a continuar expandiéndonos por un tiempo, dijo Suai. Durante un periodo de tiempo después de su boda con Guiyunxian, Suki recibió puntos emocionales negativos de Song Tiankin y los demás, uno tras otro. Sin embargo, a Song Tiankin también le ocurrió un accidente. Como excelente hijo de tercera generación de la familia Song, era diferente de Suki. Fue entrenado muy temprano y se hizo cargo del negocio familiar de la familia Song, el Tenlong Saibatsu. Algunos de sus acuerdos con Sakura Alianze también han ido bien gracias a sus derechos. Pero no existe ningún muro impenetrable en el mundo. Cuando Song Wentao y el padre de Song, Song Yue, estaban analizando la situación de la empresa, notaron algunos contactos desconocidos entre la familia Song y Sakura Alianze, por lo que cuestionaron este asunto a Song Tiankin. Al ver que Song Tiankin no podía ocultárselo a su padre y a su abuelo, solo pudo contar toda la historia sobre su relación con Kazuki Yamamoto. Tú, hijo rebelde, con quien tienes una mala relación, tienes una relación con Kazuki Yamamoto, sabes cómo se llamaba este tipo de comportamiento durante la guerra anti-Sakura, sabes que se llama traidor, vas a ser arrastrado, sal y castiga a los Pokémon. Dijeron Song Yue y Raje. Padre, no es tan exagerado. Kazuki Yamamoto y yo tenemos una relación económica normal, dijo Song Tiankin con indiferencia. Niño apestoso, puedes engañar a los demás, puedes engañarme a mí, anciano. Song Wentao dijo. ¿Qué clase de hombre es Kazuki Yamamoto? Su padre y su abuelo fueron criminales de guerra durante la guerra de agresión contra China, y él es miembro de la Alianza Sakura. Un representante de extrema derecha dentro de la anti. Kazuki Yamamoto siempre ha abogado por reiniciar la guerra de agresión contra China en China. Un país con bestias míticas debería dominar a un país sin bestias míticas. ¿La Alianza Sakura es el hermano mayor de la Alianza Waxia? Song Wentao dijo. Tú y este tipo de cooperación, llevaste a nuestra familia a Song a la Alianza Sakura. Kazuki Yamamoto proporcionó un paraguas protector durante la operación en China, ¿eres traidor, lo sabes? Viejo campeón Song, estás un poco sorprendido por lo que dijiste. ¿Cómo podría el comportamiento de Song San estar vinculado a los traidores? En mi opinión, sus acciones solo le dieron un futuro brillante a tu Alianza Waxia y a tu familia Song. La computadora de la familia Song emitió un crujido y fue aqueada. En la pantalla, Kazuki Yamamoto estaba sentado frente a la computadora, mirando directamente a Song Wentao. Kazuki Yamamoto, engañaste a mi nieto, ¿por qué viniste a buscar al anciano 253? Interrogación de cierre, dijo Song Wentao furioso. Viejo campeón Song, por favor escúchame. Kazuki Yamamoto dijo. En la era Pokémon, los países con bestias míticas pueden dominar a países sin bestias míticas. Su situación independiente en China no durará mucho. En toda la región del este y sugeste de Asia, solo nosotros, la Alianza Sakura, tenemos bestias divinas, y China solo puede sobrevivir en la brecha entre las dos principales alianzas de la libertad y la verdad, si caemos ante nuestra Alianza Sakura, ¿verdad? Ustedes, la Alianza Sakura, déjenos caer ante ustedes, la Alianza Sakura, están soñando. Song Wentao dijo. Hace 70 años, pudimos expulsarlos del continente chino y ahora. Kazuki Yamamoto dijo. No, no, señor Song, usted no conoce el poder de las bestias divinas. Las bestias divinas tienen una larga vida, y Lishuanji, el líder suyo que se alzó contra el cielo, incluso si tiene la capacidad de desafiar a las bestias divinas, pero ¿cuánto tiempo puede durar? Sin la bendición del rey, incluso si es el jefe de la secta, su vida útil es limitada. Al fin y al cabo, la independencia de China solo puede ser un fenómeno pasajero, y al final será masacrada por otros. Kazuki Yamamoto dijo. Tal vez pienses que Lishuanji es el maestro, y la larga vida útil del propietario aún puede sustentar a China por un periodo de tiempo hasta que nazca un nuevo maestro. Entonces puedo decirte claramente que Lishuanji y Lilao no tendrán más de 10 años. Kazuki Yamamoto dijo. Hace 70 años, aunque derrotó a nuestro enviado divino, también fue derrotado por nuestra bestia divina de la alianza Sakura. Herido por el poder divino, su cuerpo ha sido erosionado por el poder divino durante 70 años, y ahora, ha llegado al final de su fuerza. Tú, lo que dijiste es verdad. A Son Wentao le resultó difícil mantener la calma en ese momento. Como campeón de la región, se ha enfrentado a Lishuanji varias veces. Hace más de 10 años, después de ser certificado como campeón, conoció a Lishuanji y a Lishuanji que conoció no hace mucho tiempo. La condición de la competencia mental era completamente diferente. Hace 10 años, todavía era un anciano sano y vigoroso, pero después de más de 10 años, ya parece un muerto. Aunque la vida útil de los campeones no es ilimitada, su vida útil es casi varias veces más larga que la de la gente común. Tomándome a mí como ejemplo, su condición mental de competencia hace 10 años y la de él ahora no han cambiado en absoluto. ¿Por qué sabes esto? Preguntó Son Wentao. ¿Por qué, confía en mí ahora? Dijo Kazuki Yamamoto con una sonrisa. Es muy simple, porque el poder divino de Lishuanji es mi poder divino. Durante décadas, nuestra alianza Sakura ha prestado atención a Lishuanji todos los días. La condición física del élder Zhuangji. Tú, Son Wentao no dijo esa ambición lobuna al final. Nadie podría haber imaginado que los demonios Sakura que fueron expulsados de China continental hace décadas no hayan debilitado su codicia hacia China continental ni un solo momento en los últimos 70 años. Sí, si quieres culparlo, solo puedes culpar a China por no tener bestias divinas. Es como si se colocara un gran pastel al lado de la gente de Sakura y quisieran tomar un bocado de él todo el tiempo. En el pasado, cuando Lishuanji todavía estaba allí, no se atrevieron a tomar ninguna medida. Waxia mantuvo la independencia entre la verdad y la alianza libre. Una vez que el anciano Lishuanji no pudiera aguantar más, la enorme alianza Waxia reaparecería durante más de 100 años. Antes, el destino de ser dominados por las grandes potencias. Entonces, dije que tu nieto en realidad está buscando una salida para tu familia Son y tu alianza Waxia, ¿no es así? Kazuki Yamamoto dijo con orgullo. Dado que el resultado de la alianza Waxia no se puede cambiar, solo podemos buscar un poder poderoso al que unirnos. Si Waxia puede recurrir a nuestra alianza Sakura, ¿no podrá su familia Son llegar más lejos en el futuro? Son Wentao, Son Yu y los dos estaban perdidos en sus pensamientos. Dos. Cero. La alianza Sakura está al tanto de la situación de Lishuanji. Si a Lishuanji todavía le quedan 10 años, la alianza Sakura tomará la iniciativa en estos 10 años, y es probable que China esté controlada por la alianza Sakura en el futuro. La alianza Sakura se inclina hacia la libertad. El poder de la alianza, en este caso, si la familia Son recurriera a la alianza Sakura, de hecho sería una buena elección. Pero, viejo campeón Son, ¿sabes que antes de que la situación se aclare, debes unirte al equipo con anticipación, para que tengas un lugar en el futuro y tengas ambos lados? Cuando los pilares de China caigan en el futuro, tendrás ambos lados, ya sea que caigas en el campo de la verdad o si caes en el campo de la libertad, ¿qué obtendrá tu familia Son? Dijo Kazuki Yamamoto. Si estás de acuerdo, la familia Son recurrirá a nuestra alianza Sakura, y puedo asegurarte una cosa, es decir, convertir a tu familia Son en una familia que herede cuasi dioses. Debo decir que el corazón de Son Wentao se conmovió. Las palabras de Kazuki Yamamoto significan que si la familia Son está dispuesta a caer ante la alianza Sakura, entonces la alianza Sakura abrirá un reino cuasi misterioso para la familia Son, y la familia Son podrá aprovechar esta oportunidad para ser promovida a una familia cuasi divina. Sin embargo, aunque Captivate es muy grande, Son Wentao no quiere dar ese paso. Después de todo, estrictamente hablando, si acepta cooperar con Kazuki Yamamoto, significa que está en el camino de la traición. Yamamoto vio que Son Wentao todavía estaba luchando, por lo que cambió su tono y dijo, «Señor, Son, ¿has olvidado la humillación que te causó la familia Suantes? Frente a la gente de todo el país, Su Dinkfen, con un Charizard, simplemente aniquiló a todos tus Pokémon, a su nieto, aprovechó la situación y se casó con la mujer que le gusta a su nieto, este tipo de apoyo, eres un campeón. ¿Puedes tomarlo?» Tan pronto como salieron estas palabras, los antepasados y nietos de Son Wentao, Son Yue y Son Tiankin apretaron los puños con fuerza, humillantes, esto es simplemente humillante para la familia Son. Únete a mi alianza Sakura y te proporcionaremos todo lo que necesitas para tomar represalias. Cuando mi alianza Sakura llegue a China, tú, en la región China, también serás una persona innegable. En ese momento, la familia Su volverá a estar en tus ojos. ¿Qué cuenta? Este asunto, necesita ser verificado. Son Wentao de hecho se sintió conmovido por Kazuki Yamamoto, pero antes de eso, debería verificar si lo que Kazuki Yamamoto dijo era correcto. Kazuki Yamamoto asintió y dijo, «Puedes verificarlo. Antes de eso, mantendremos una cooperación normal con tu nieto». Esta vez, Son Wentao no se negó ni aprobó, sino que se fue. La conversación entre la familia Son y Kazuki Yamamoto fue vista naturalmente por Suki. Inesperadamente, Ron Wentao tomaría esa decisión, dijo Suki con sorpresa. En ese momento, Son Tiankin era similar a Suki en el libro original. Después de todos los contratiempos, se extraviaron y se confabularon con la alianza Sakura. Sin embargo, la familia Son y la familia Su tomaron decisiones completamente diferentes. Su ringfen cortó resueltamente todo contacto con Kazuki Yamamoto y le impidió severamente a Suki tener cualquier contacto con Kazuki Yamamoto. Incluso sabiendo que Lishu Anji estaba a punto de morir, incluso si Kazuki Yamamoto ofreció una tentadora oferta del 20%, Su fen no aceptó cooperar con Sakura alianza. Pero la familia Son dudó en ese momento. Seguramente, distintas personas tienen distintas opciones cuando se enfrentan a la misma situación. En el libro original, incluso si la familia Su rechazó severamente la relación con Kazuki Yamamoto y cortó la relación con la alianza Sakura, no obtuvieron ningún beneficio. En China son los que más odian a los traidores. Este asunto fue abordado por Lin Junio, Son Tiankin y otros. Después de que la gente se unió para exponerlo, la familia Su fue indiscutible y no pudieron aclararlo saltando al río amarillo. Este movimiento sacudió directamente los cimientos de la familia Su. Más tarde, la familia Su fue golpeada por Tan Dong Su, Lin Junio, Son Tiankin y muchos otros. Se derrumbó. Ahora, el partido que traicionó al país y buscó la gloria se ha convertido en la familia Son. Su Kino simpatiza con el cuerpo original, pero cuando piensa en lo que le sucedió a la familia Su en el libro original, sus ojos se vuelven fríos. Muy bien, ya que habéis elegido ser traidores, no me culpéis por ser grosero. En los días siguientes, Son Wendao no accedió directamente a Kazuki Yamamoto, pero tampoco se negó. La familia Son accedió a su actitud de cooperar con Kazuki Yamamoto, lo que hizo que Kazuki Yamamoto ejerciera aún más la influencia de la familia Son y aprovechara la tendencia para distribuir las piezas restantes. Se reunieron un total de ocho fragmentos de la llave del reino secreto del rayo, y Kazuki Yamamoto combinó estas llaves del reino secreto y las convirtió en una llave dorada redonda con un atributo eléctrico. Una mirada frenética apareció en el rostro de Kazuki Yamamoto. Bestia sagrada, una de las tres aves divinas que controla el trueno, Zabdos, déjame ver dónde está tu reino divino. El fragmento clave del reino secreto del relámpago se abrió directamente y, a través de la electricidad, se abrió una región del continente chino frente a Kazuki Yamamoto. En el centro de China, donde se encuentran el norte y el sur, en las montañas Davie, un rayo apareció frente a todos. En las montañas Davie, el dominio de las bestias de Zabdos también es un lugar donde los Zabdos rondan? Preguntó Yamamoto emocionado. Una vez que este plan tenga éxito, entonces nuestra alianza Sakura se convertirá en un poder que poseerá el reino de dos bestias divinas. Después de encontrar la tercera bestia divina, Moth 3, podremos invocar al maestro de las tres aves divinas. En ese momento, incluso si es la alianza libre, no intentes detener el ascenso de mi alianza Sakura. Kazuki Yamamoto dijo con entusiasmo. Después de recoger todas las llaves, Kazuki Yamamoto estaba listo para actuar. En ese momento, Son Tianqin se acercó a Kazuki Yamamoto y le dijo. ¿Puedes llevarme contigo en tu viaje? Kazuki Yamamoto dijo. Son San, aunque nos gustaría llevarte a ir juntos, pero el lugar al que vamos es extremadamente peligroso, será mejor que no vayas. Son Tianqin dijo con cara lívida. ¿Shan Ben? No tienes ninguna intención de cooperar en absoluto, pero ya sé que hay bestias divinas apareciendo en la tierra secreta de la montaña Davie, ¿verdad? Los ojos de Yamamoto estaban ligeramente condensados, y debajo de esos ojos profundos, había una intención asesina. Entonces, Son San, me estabas mirando ahora mismo, ¿verdad? No confío en ti. Mientras te ayudo a preparar estos fragmentos, también estoy haciendo los preparativos, dijo Son Tianqin. Kazuki Yamamoto dijo fríamente. ¿No tienes miedo de que te matemos? Son Tianqin dijo. Señor Yamamoto, ¿cree que no estoy preparado? Tan pronto como muera, la noticia de la aparición de la bestia mítica en la montaña Davie será conocida por todos en China. En ese momento, el pueblo de China le permitirá someter a la bestia mítica en China. Punto punto punto. Mi propósito también es muy simple, es decir, compartir la oportunidad, dijo Son Tianqin. Tienes la oportunidad de dominar a la bestia, y espero que merezca la oportunidad de dominarla. Si puedo dominarla, será lo mejor. No puedo dominarla. No tengo otras quejas. Son Tianqin sabía que las acciones de Kazuki Yamamoto tenían como objetivo cosechar a las bestias divinas, por lo que quería someter a las bestias divinas chinas. Se dice que las bestias divinas elegirían entrenadores talentosos como sus enviados. Es más que suficiente ser elegido como enviado. Al menos mejor que Kazuki Yamamoto, ¿no? Si puede obtener la aprobación de esta bestia divina, entonces todo lo que perdió eventualmente regresará y superará a Suki y a uno de los familiares de Wansu. Guiyunxiang regresará a su lado y se convertirá en su mujer. Se convertirá en el jefe de la familia Song, llevando a la familia Song a la cima del país de un solo golpe, e incluso superando al poder más alto de China, el poder en China 673. Las conversaciones de paz entre él y Kazuki Yamamoto también serán definidas por China como una humillación duradera por el bien de las bestias divinas. Aunque Kazuki Yamamoto fue amenazado de esa manera, existía el riesgo de ser silenciado, pero por los beneficios obtenidos de esto, Song Tianqin tuvo que correr el riesgo. Kazuki Yamamoto miró a Song Tianqin, vio las ambiciones y pensamientos de Song Tianqin y dijo, Está bien, quédate aquí, regresaré e informaré a mis superiores. Song Tianqin asintió. Después de un rato, Kazuki Yamamoto regresó y dijo, Nuestra Majestad, la Langosta, ha aceptado su participación en esta operación. Por supuesto, hay un requisito previo para ello, es decir, su familia Song tiene que seguir cooperando con nuestra familia Su. Te lo prometo, dijo Song Tianqin. Kazuki Yamamoto asintió y dijo, Bueno, te daremos una oportunidad. Kazuki Yamamoto desprecia a Song Tianqin en su corazón. ¿Un chino estúpido también quiere poner sus manos sobre la bestia divina? Desde el punto de vista de Kazuki Yamamoto, el talento de Song Tianqin es aceptable. En la sala de entrenamiento de su nivel, aunque se lo puede considerar un genio en la alianza Sakura, no es uno entre un millón. La bestia divina seleccionará una clase de enviados divinos de entre cientos de millones de personas, y Song Tianqin, una persona corrupta como yo, no podrá convertirse en un enviado divino pase lo que pase.